... Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muy bien, muy buenos días a los diputados y diputadas de este recinto. Una alegría estar acá nuevamente, cumpliendo la veinteava visita en este mandato de informe número 23, creo. Voy a hacer una introducción separada en dos partes. Por un lado, quisiera primero repasar la situación provincia por provincia de las cosas que hemos hecho en estos 41 meses de gestión, para después hacer un resumen más general de los temas generales. La gestión es la gestión, incluyendo el tema económico. Creemos que uno de los puntos más importantes que se ha logrado en este primer mandato de gobierno de Cambiemos, tiene que ver con el fortalecimiento de un federalismo de verdad. Para eso vale la pena recordar algunas cuestiones generales, para después repasar, como les decíamos, provincia por provincia. El 10 de diciembre de 2015, cuando asumimos, 10 provincias no podían pagar los sueldos y los aguinaldos. La provincia de Santa Cruz, la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut, la provincia de Jujuy, la provincia de Mendoza, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Chaco y la provincia de Río Negro, no tenían los fondos para cumplir sus obligaciones con sus empleados 15 días después, en términos de sueldos y aguinaldos. Y esto se produjo por problemas, en muchos casos, de gestión en las mismas provincias, y además por una etapa de gobierno de 12 años de concentración de recursos, de reparto discrecional a las provincias, a nuestro entender, con una clara intencionalidad y disciplinamiento político. En estos 3 años aumentamos las transferencias automáticas, dimos más autonomía a las provincias y solucionamos problemas estructurales de décadas. Hoy, en la Argentina, 20 de las 24 provincias están en equilibrio económico y financiero, y tienen a su vez planes de inversión, todos los cuales, o gran parte de ellos, se vienen realizando en trabajo conjunto con el gobierno nacional. En estos años, las provincias han recibido más fondos automáticos que nunca, y participan de la torta de recursos federales como nunca antes en la historia. En el 2015, el 40% de la recaudación que entraba a la AFIP iba directo a las provincias, este año será del 50%. Estos recursos automáticos son de libre disponibilidad y le dan autonomía a las provincias, no están sujetas a la voluntad de un funcionario o a un gobierno particular. También hemos hecho un ordenamiento importante en términos de responsabilidad de los distintos niveles de gobierno. Antes la gente, y todavía muchas veces, no sabe o no tiene claro a quién reclamarle por una cuestión de un servicio específico que no es adecuado. No se sabía la responsabilidad. Creemos que es un derecho de los ciudadanos en democracia poder controlar que las cosas funcionen y que los recursos se usen para lo que está previsto. En el diseño que hemos ido trabajando en forma conjunta con el Congreso y con los gobernadores, sancionado en cada uno de los presupuestos, ha quedado cada vez más claro la responsabilidad en el gobierno nacional del transporte interjurisdiccional, por ejemplo, que va de una provincia al otro, en el tema del gas, tanto en lo que es producción y distribución. Pero, por ejemplo, ya no se definen más las tarifas de transporte urbano en el gobierno nacional, lo cual es normal y es lógico porque no hay un solo país federal en el mundo en el cual suceda eso. Y eso también es una competencia de los gobiernos locales. Las provincias han recibido responsabilidades, pero también compensaciones a través de los recursos sancionados en el presupuesto. Y a la vez la posibilidad de generar más recursos propios. Tenemos que seguir trabajando en lo que viene, en avanzar hacia un federalismo desde las provincias a los municipios, para que los gobiernos locales cuenten a su vez también con más recursos que le den más autonomía. Recursos automáticos y de libre disponibilidad, que no estén signados por la voluntad de un gobernador. Todas nuestras provincias deben tener un régimen de coparticipación transparente, predecible, que elimine la posibilidad del disciplinamiento político o la falta de transparencia por parte del gobierno provincial para los intendentes. Simplemente repitiendo lo que el gobierno nacional ha hecho con todas las provincias, recordando que 19 de las 24 provincias son gobernadas hoy por partidos que no son del oficialismo. Creemos que los intendentes son los que están en el primer frente de batalla, los que tienen contacto más directo con los vecinos y saben de primera mano cuáles son sus prioridades en cada uno de los pueblos y ciudades de la Argentina. Hoy no hay duda que las provincias están mejor que en diciembre del 2015. La mejora sustancial en las cuentas públicas provinciales tiene que ver también con que cuentan con más recursos de libre disponibilidad, pero también con que han podido cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. En este esfuerzo conjunto de diálogo, de trabajo en equipo, de búsqueda, de trabajar en soluciones comunes que ha caracterizado la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. Por más que muchas veces, entendiendo que es parte del calor del debate parlamentario o electoral, ese trabajo no siempre se reconoce de la misma manera en todos lados. Lentamente la Argentina empieza a entender la importancia y el equilibrio de las cuentas públicas en los distintos niveles de gobierno y las responsabilidades para que esas cuentas públicas sean sustentables y al mismo tiempo que podamos avanzar, como hemos diseñado en la reforma tributaria, en una baja de la carga tributaria en los tres niveles de gobierno. Cosa imprescindible para que pueda crecer y desarrollarse nuestra economía. No tenemos duda que este es uno de los gobiernos más federales en la historia de nuestro país, no de las dialécticas, sino de los hechos. Creemos igual que es un primer paso, que tenemos que seguir profundizando también una armonía de la calidad institucional en todas las provincias de nuestro país. A más recursos tiene que haber más transparencia, más acceso a la información pública, más gobierno abierto, más previsibilidad y responsabilidad en la administración de la información. Pero sin duda creemos que esto ha sido un paso muy importante. Al igual que ha sido un paso muy importante el poder haber avanzado en el plan de inversión e infraestructura más ambicioso de nuestra historia, más transparente de nuestra historia. Mucho de lo que voy a ir contando provincia por provincia, tiene que ver con poder haber avanzado en esas obras largamente demoradas por distintas razones, muchas de público conocimiento. Empezando por la ciudad autónoma de Buenos Aires, que venía de 8 años de discriminación sin prácticamente ninguna obra pública y una discriminación en prácticamente todos los planos posibles hacia los ciudadanos de la ciudad, los vecinos de la ciudad. Hoy se viene trabajando en reparar muchas de esas discusiones pendientes, muchas de las cuales pendientes desde incluso la sanción de la Constitución en el año 94. Eso nos permite, por ejemplo, haber avanzado en cumplir una deuda que todas las fuerzas políticas habían prometido saldar. Todos los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, todos los dirigentes, pero que nadie había cumplido hasta que llegamos nosotros, que era el traspaso de la Policía Federal en el 2016, justamente para que la ciudad cuente con las herramientas para el cuidado de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. También esa nueva relación entre nación, ciudad, el planeamiento que se hace también con el área metropolitana, hizo posible que estemos avanzando en una obra que es absolutamente estructural para la producción de esta área metropolitana y para todo el país, que es el Paseo del Bajo, un corredor de 7 kilómetros que va a conectar la autopista 25 de Mayo, la Buenos Aires La Plata y la Ilia, con el acceso al puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro, incrementando la conectividad. Esta obra va a agilizar el tránsito de autos, camiones y micros en su ingreso y salida de la ciudad, y estaba proyectada hacia alrededor de 50 años atrás. El Gobierno Nacional está llevando adelante más o menos 150 obras que tienen que ver con esas cuestiones estructurales que creemos que tienen más que nada que ver con la cuestión estructural de la conectividad del área metropolitana. O de cuestiones nacionales, como por ejemplo la renovación del aeroparque, con una nueva torre de control, nuevo edificio de estacionamiento, puesta en valor de la cabecera sur, que nos permite avanzar además con el relleno costero que va a ganar terreno río y mejorar el tránsito en la zona. Y esto es clave para justamente la revolución de los aviones, que hace que tengamos cada vez más tránsito y movilidad de aviones en aeroparque y que necesita esta mejor infraestructura. Lo mismo pasa con el puerto de Buenos Aires, donde avanzamos con intervenciones en escollera, dragado, mejorando el acceso ferroviario, con un acceso único al puerto. Para modernizarlo integralmente lanzamos una licitación público-privada, una inversión público-privada de casi 2.000 millones de dólares. Y hoy podemos decir, por primera vez en nuestra historia, o mucho tiempo, que el puerto de Buenos Aires tiene costos más bajos que el puerto de Santos de Brasil, que es uno de los rivales de competitividad que tenemos. Se renovaron también las estaciones de retiro y constitución, y se están terminando los viaductos para los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Sur, que van a eliminar barreras, reabrir calles, y hacer que cientos de miles de pasajeros del área metropolitana que viajan en esos trenes y automovilistas que recorren la ciudad, viajen más seguros y más rápido. Además, estamos avanzando con la construcción del desarrollo de Procrear más grande del país, en la estación Buenos Aires, en Parque Patricios, con casi 2.400 viviendas divididas en 56 edificios, 12 escuelas y más de 1.000 cocheras y espacios verdes. También nos permite el trabajo en equipo entre nación y ciudad, avanzar con obras que los porteños esperan hace años, como la extensión de la línea E de Subte, que estaba largamente demorada en la gestión anterior, el segundo emisario de la Arroyo Vega, para poner fin a las inundaciones en parte de la ciudad, y la refuncionalización de la ex cárcel de Caseros y el traslado de la cárcel de Devoto. Me falta aclarar, porque es un buen punto, que el caso de Procrear fue probablemente el único caso donde pudimos trabajar en el diseño conjunto con el gobierno anterior, evidentemente mostrando que había un camino alternativo posible. No vamos a la Provincia de Buenos Aires. También estamos saldando una deuda recurrente desde la vuelta a la democracia, que era la imposibilidad de resolver problemas estructurales, fruto muchas veces de esas tensiones que ocurrían entre el gobierno nacional y los dirigentes que lideraban el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. y que explica en gran parte la situación de profundo deterioro y colapso de infraestructura que recibimos y recibió la gobernadora Vidal en diciembre del 2015. En estos años ayudamos a la provincia a terminar más de 1.100 obras con una inversión de más de 32.000 millones de pesos en autopistas, viviendas, agua potables, cloacas y escuelas, entre muchos otros proyectos. Proyectos que empiezan y como dice María Eugenia, que también se terminan. Para dar ejemplos, estamos haciendo obras de agua potable para más de 2.5 millones de vecinos de La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y Loma de Zamora. Obras de agua potable que no existían, por eso si no, no hiciera falta hacerlo. Podemos invitar a los vecinos de todos esos barrios a ver cuánta infraestructura de agua y cloaca tenían en diciembre del 2015. Y además, la obra de cloaca más importante en 75 años, que es el sistema Riachuelo-Matanza, que beneficiará a más de 4.3 millones de personas. Puedo dar el ejemplo también en Mar del Plata, estamos terminando la planta de tratamiento que pone fin a la contaminación en la ciudad. En materia de ferrocarriles metropolitanos, estamos haciendo la inversión más grande de los últimos años. Inversión que si se hubiera hecho antes, hubiera salvado vidas. Renovamos más de 170 kilómetros de vías y tenemos otros 250 en ejecución. Terminamos la electrificación de los ramales ferrocarriles Roca, renovamos 42 estaciones de los ferrocarriles Belgrano Sur, Mitre, Roca y Sarmiento, y estamos trabajando en 22 más del Belgrano Norte, además de modernizar todo el equipamiento y la señalética tan importante para la prevención de accidentes. A esto se suma la construcción de nuevos metrobuses, que ya benefician a más de 2 millones de pasajeros todos los días. Inauguramos 3 en La Matanza, 3 de Febrero y Morón, y estamos avanzando en Quilmes. Para que nunca más una tormenta impida el paso de un colectivo, en las muchísimas calles de tierra por donde pasaba el transporte público en el conurbano bonaerense, ya terminamos de pavimentar 960 cuadras y trabajando en 227 más. Estamos transformando en autopistas, 480 kilómetros de rutas bonaerenses, para que sean más seguras y permitan trabajar mejor a su sector productivo, pero sobre todo salvar vidas. Obras que se tendrían que haber hecho hace mucho, pero que no estaban hechas. Estamos haciendo obras en la ruta 8, en la ruta 3, en la ruta 7, en la ruta 5, entre otras. Obras de décadas de retraso y que han generado muchísimos accidentes y pérdidas de vida a los bonaerenses y los argentinos que pasan por allí. Además, estamos repavimentando casi 2.000 kilómetros más en rutas clave de la provincia. Estamos mejorando también los accesos a la capital federal, finalizando ya el viaducto del puente de la Noria, extendiendo el camino al buen aire y comenzando la ampliación del acceso oeste. La revolución de los aviones también se ve en la provincia de Buenos Aires. El nuevo aeropuerto del Palomar, que ya es el décimo del país, con más actividad en todo el país, que hoy mismo estrenó una nueva aerolínea que va a agregar más y más servicios a precios económicos para que cientos de miles de argentinos que no viajaban en avión, hoy puedan hacerlo y como lo están haciendo. Si no lo fueron a visitar, les recomiendo poder escuchar las historias de esos argentinos que hoy pueden volar gracias a las nuevas tarifas que allí se ofrece. En Mar del Plata estamos ampliando también la terminal de pasajeros después de muchos años de mora. Y en el aeropuerto de Ezeiza se está terminando la renovación más importante de su historia. Las inundaciones fueron un capítulo muy doloroso y trágico de la provincia de Buenos Aires. Otra muestra más de falta de planificación y falta de priorización en las inversiones realmente importantes que hay que hacer a lo largo del tiempo. El Plan Maestro del Río Salado fue elaborado hace décadas y es la obra hídrica más importante para la provincia. Finalmente está avanzando después de inundaciones innecesarias, promesas incumplidas y demoras inexplicables. También otra obra importante que se pudo terminar fue la obra del Arroyo El Gato para poner fin a las inundaciones de La Plata con imágenes que al día de hoy nos duelen y nos avergüenzan a los argentinos, recordamos de aquella inundación tan dura que tuvo La Plata. Hicimos obras en el Arroyo El Rey, en Loma de Zamora, en la cuenca French Ascuénaga y en el Arroyo Boquerón de Morón. Otra obra de infraestructura también largamente prometida y demorada que está avanzando y rumbo a completarse es el gasoducto de la costa para llevar un refuerzo de gas a esa zona. Muchos nos dijeron que íbamos a cerrar hospitales en la provincia, pero los mejoramos, el hospital El Cruce y El Posadas y hoy cada vez más vecinos saben que cuenta con un lugar donde los van a atender mejor. Además, creamos 616 espacios de primera infancia, en los que ya hoy 50.000 niños y niñas bonaerenses crecen sanos y estimulados todos los días. Uno de los grandes déficits eran los asentamientos y las villas de emergencia en toda la provincia de Buenos Aires. Fuimos el primer gobierno y gracias a un trabajo que hicimos con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones religiosas y trabajando también con el Congreso para sancionar una ley largamente demorada, relevamos 1.656 barrios y asentamientos populares de la provincia de Buenos Aires, entregando 54.000 certificados de vivienda familiar que permiten el acceso a servicios básicos y acreditar el domicilio a personas que el 10 de diciembre del 2015 no tenían ese derecho. Estamos trabajando además en 17 barrios populares del conurbano bonaerense junto al gobierno provincial para mejorar su infraestructura, llevando seguridad y desarrollando programas sociales, llevando el Estado donde no estaba antes del 10 de diciembre del 2015. El Estado en tu barrio, que ha sido un trabajo compartido con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, no importa el color político del mismo, ya ha permitido resolver más de 3 millones y medio de trámites en un trabajo inédito de conjunto entre los 3 niveles de gobierno y que se ha reproducido en todo el país. Por supuesto que además uno de los grandes dramas que siga quejando la provincia de Buenos Aires es el de la inseguridad y el avance de las mafias y el narcotráfico, avance que contó o con el silencio o con la incapacidad o en algunos casos con la complicidad de la dirigencia política hasta el 10 de diciembre del 2015. Y junto a la gobernadora, el Presidente está trabajando, permitiendo y trabajando para que las fuerzas federales trabajen junto a las fuerzas provinciales y locales para combatir ese fenómeno de flagelo del narcotráfico y las mafias. Y dando algunos ejemplos como el de Barrios Seguros, en el barrio Carlos Galdel de Morón, eso ha permitido poder pacificar y reducir a cero los homicidios que allí se daban. Además de todo este trabajo en conjunto, pudimos avanzar para solucionar un problema que llevaba también mucho tiempo acumulado, una profunda injusticia para los bonaerenses y por ende para un porcentaje muy importante de los argentinos, que es el Fondo del Conurbano Bonaerense, que había generado una situación de injusticia con los bonaerenses y que en el 2017 pudimos encontrar una solución gracias al trabajo de diálogo y de acuerdo con los gobernadores de todo el país. Bien hubiera sido valioso que gobernadores anteriores lo hubieran reclamado y peleado como también lo peleó hoy la gobernadora Vidal. El año pasado el Gobierno Nacional le transfirió a la provincia casi 300.000 millones de pesos, recibiendo entre 2016 y 2018 820.000 millones de pesos más de los que recibían en el 2015. Y gracias a parte de esto la provincia está alcanzando el año pasado un superávit primario por el 3% de sus ingresos, cuando tenía en el 2015 5% de déficit de gastos por encima de sus ingresos. Y además en el sector productivo de la provincia de Buenos Aires, tanto en el interior como en la costa, como en los distintos lugares de la provincia, se ha podido avanzar, entendiendo y reconociendo, y lo hablaremos después también, otros sectores que han tenido dificultades. Pero el campo, que es un factor muy importante para todo el interior de la provincia de Buenos Aires y por ende también para todo el país, está encarando una cosecha récord este año. Y es el resultado del compromiso que asumimos para el desarrollo del sector agropecuario en todo el país. La pesca, que tuvo un problema crónico hace mucho tiempo, que afectó mucho a Mar del Plata, también está creciendo, especialmente en la merluza, al igual que en otras partes del país, en Langostino, gracias a los nuevos reintegros y las instancias de diálogo que creamos con todo el sector. Y lo va a seguir haciendo muchos años más, gracias al financiamiento que hemos lanzado para modernizar la flota pesquera que llevaba muchos años atrás. Por último, para citar otro ejemplo, y podríamos seguir mucho tiempo más, quiero citar el ejemplo de la creación del Parque Nacional Cierro de los Pantanos, cerca de Campana, y la creación de la Reserva Ambiental en Campo de Mayo. Otra promesa cumplida que permite también el acceso a los bonaerenses, del acceso a la preservación de la naturaleza, y también a la preservación de espacios de esparcimiento. Un último punto para agregar, que en materia de conectividad, se implementó la gestión documental electrónica para modernizar el Estado en 90% de los organismos y en 18 municipios. Se ha implementado el registro civil electrónico en 541 delegaciones, y se ha conectado a 161 nodos con la Red Federal de Fibra Óptica, iluminando más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, conectando 36 escuelas, 99 puntos digitales, 62 centros de salud, como parte de un proceso que es central para dar las mismas herramientas de inclusión a los pueblos del interior de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Catamarca lleva en estos poco más de 3 años de gobierno la posibilidad de haber avanzado, finalizado, 159 obras, con una inversión de más de 1.500 millones de pesos, y hay otras 86 obras en ejecución por otros 4.900 millones de pesos. Hicimos obras en escuelas y jardines, en mejoras de espacios públicos e infraestructura urbana. Construimos y están en construcción un total de más de 3.000 viviendas. Y además, pudimos mejorar la situación fiscal de la provincia, gracias a mayores transferencias del Gobierno Nacional. Después de haber tenido déficit en el 2015, Catamarca acumula 3 años consecutivos ejecutivos de Superávit. En ese periodo, las transferencias del Gobierno Nacional pasaron de cubrir el 80% de los gastos primarios a cubrir el 90% de los gastos primarios de la provincia. En el 2018, el Gobierno Nacional transfirió a la provincia 30.000 millones de pesos, equivalentes a casi el doble de lo que la provincia destina a salarios. En cuanto a obras, finalizamos los trabajos en la presa Embalse, el Bolsón, sobre el río Albigasta, una obra que había estado parada 8 años y que retomamos en el 2016. Con una inversión de 1.800 millones de pesos, realizamos recubrimiento de hormigón, la toma, el puente, cañerías, proceso electromecánico, tareas que además generaron puestos de trabajo. Estamos pavimentando la ruta provincial 46 entre el Delgalá y Belén, un trabajo muy esperado por los catamarqueños, que permitirá reducir el tiempo de viaje entre las dos localidades a un tercio de lo actual. Avanzamos también en la tecnología de comunicación, dando nuevas oportunidades de crecimiento, trabajo y desarrollo productivo. Hemos conectado ya 5 nodos al Plan Federal de Internet, Belén, Walfin, Punta de Balastos, Santa María y Recreo, 146 escuelas que antes no tenían conectividad y ahora tienen conexión satelital a Internet, y 17 puntos digitales y 27 puntos Wi-Fi en toda la provincia. Además hay 4 centros conectados al sistema de telesalud, una red que facilita la atención médica a distancia para niños, niñas y adolescentes. Hemos avanzado en la ronda Renovar en 7 proyectos solares para una de las provincias con más capital posible de desarrollo de energía solar, sumando una potencia de generación de 225 mega en la localidad de Saugil, Tinogasta, Fiambalá, Pomán, Recreo, Capallán, con una inversión estimada de 213 millones de dólares. De estos proyectos ya se encuentra en operación comercial el parque Saugil, con una potencia instalada por 225 mega. Finalizamos además una cosa que hemos hablado muchas veces aquí en el recinto, la remodelación y ampliación del hospital intersonal de Niño Ceba Perón. Unos 1.200 chicos asisten a los 20 espacios de infancia, primera infancia además, que están en la provincia. Para avanzar en la transformación de los barrios y asentamientos, relevamos 32 de esos barrios en el Renovar. Y además hemos avanzado en otro eje central que tiene que ver con el desarrollo turístico. Junto con Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca forma parte del Corredor Andino, un destino turístico que estamos impulsando para que sea reconocido en todo el mundo por sus cualidades paisajísticas, patrimoniales, naturales y culturales únicas, siendo una de las provincias que más tiene para crecer en materia de desarrollo turístico. Y en ese sentido también es muy importante entender que en el aeropuerto de Catamarca circularon en el 2018 54% más de pasajeros que en el 2015. Y en lo que va del año ya un 35% más que en el periodo similar del 2015. Provincia del Chaco. El gobierno ha financiado 258 obras por casi 7.000 millones de pesos. Y además hay en ejecución 189 obras por más de 16.800 millones de pesos. En estos años, por ejemplo, financiamos el gobierno nacional, obras de cloacas en localidades que no tenían un solo desagüe, como Laguna Limpe y Capitán Solari, que beneficiaron a miles de vecinos. Entendiendo al mismo tiempo que la provincia de Chaco fue una de las provincias que fue muy beneficiada, a diferencia de otras, por el gobierno anterior. Pero pese a eso tenía todavía y tiene todavía grandes deudas de infraestructura que hay que seguir trabajando. Para eso hemos ayudado notablemente en la situación fiscal del Chaco. El año pasado, por primera vez en mucho tiempo, la provincia alcanzó el superávit primario. Entendiendo que cuando llegamos, pese a toda esa asistencia que recibía, el gobernador que había asumido no tenía para pagar los sueldos y aguinaldos a fin de diciembre del 2015. En el 2018, las transferencias del Estado Nacional cubrieron el 75% del presupuesto de Chaco, 10 puntos más que en el 2016. La provincia recibió 58.000 millones de pesos en el 2018 y ya van más de 170.000 millones de pesos desde el 2016, ajustados por inflación. Además, la provincia hoy recibe transferencias automáticas que pasaron del 75% al 88%. Terminamos los trabajos del red troncal del gasoducto del NEA, que ya cuenta con gas proveniente del sur del país. Y reactivamos los trabajos del segundo acueducto de 175 kilómetros para el interior del Chaco. Esta obra beneficiará a 400.000 personas. Se había iniciado en el 2011 y hasta se había inaugurado cuatro veces. Pero no estaba terminada, porque estaba parada por falta de pago. Como parte además de nuestro esfuerzo por posicionar a la Argentina como destino de naturaleza, en otra que creo que es una verdadera política de Estado a esta altura, creamos el Parque Nacional Impenetrable, que si bien estaba sancionado, estaba trabado por problemas legales y no se podía implementar. Trabajamos junto al gobierno provincial con Parque Nacionales y la justicia provincial en poder resolver los problemas que tenía cuando llegamos. Ahora estamos generando infraestructura turística, mejoras en centros de interpretación, pasarelas, miradores, accesos, centros de informes y peatonales para hacer crecer el turismo en esa región muy postergada de nuestro país que va a tener por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de tener desarrollo productivo propio y la posibilidad de tener la dignidad de estar en el mapa del mundo como uno de los lugares más lindos para visitar y más interesantes para visitar de nuestro país. Además, se benefició la provincia por la renovación de más de 300 kilómetros de vías como parte de la renovación integral del Belgrano Cargas que estamos haciendo en todo el país. En materia de conectividad, en el aeropuerto Resistencia circularon casi 300.000 pasajeros, 15% más que en el 2015. Hicimos además casi 100 obras en escuelas y jardines, 41 nuevos espacios de primera infancia para casi 2.000 chicos. Llevamos internet satelital a 81 escuelas rurales, además del relevamiento de 263 barrios populares. Quiero destacar en el caso de Chaco, pero lo podemos repetir en muchas provincias, particularmente en el norte de nuestro país y también del sur, el apoyo que hubo en materia de apoyo a las emergencias, a las inundaciones por parte de la Fuerza Federal de Seguridad y por parte del flamante Sinajir, creado también por ley y que hoy permite que por primera vez en nuestra historia el país cuente con un sistema de prevención y asistencia y reparación de emergencias que era pendiente. Preparamos con ayudas extraordinarias en 2018 y 2019, también cuando llegamos, pero con menos desarrollo de ese sistema, ayudas extraordinarias a los cuarteles bomberos y también el apoyo, como decía, a las Fuerzas Federales y particularmente también de las Fuerzas Armadas y además recibieron fondos extra. Se asistió también del Ministerio de Interior y del Desarrollo Social a la provincia La provincia de Chubut es otro ejemplo muy interesante de eso, ya que como saben lo que pasó en marzo del 2017 con la tremenda inundación y desastre que afectó Comodoro Rivadavia, hoy los vecinos de Comodoro y todos los chubutenses saben el compromiso que tuvimos, no sólo de asistencia en ese momento, sino de continuar en las tareas de reconstrucción que al día de hoy se continúa trabajando en coordinación particularmente con el municipio y también con el gobierno provincial. El gobierno nacional tiene en Chubut 85 obras en distintas partes con una inversión de 5.000 millones de pesos, donde este año terminamos otras 109 obras por 1.000 millones de pesos más. Las finanzas de la provincia también mejoraron, esta era otra de las provincias que cuando asumimos no tenía para pagar los sueldos y los aguinaldos de fin de diciembre. Y por primera vez en mucho tiempo en el 2018 la provincia alcanzó un superávit primario, en parte gracias a las transferencias mayores que ha habido del gobierno nacional. Estamos además en términos de obra renovando totalmente el aeropuerto Comodoro Rivadavia, ya en el 2018 circularon por este aeropuerto un 19% más de pasajeros que en el 2015 y además en el aeropuerto de Puerto Madryn se duplicó la cantidad de pasajeros, el aeropuerto de Trelew sumó 50% más de pasajeros y el aeropuerto de Esquel sumó 17% más de pasajeros que en el 2015. Además en Puerto Madryn estamos renovando integralmente el muelle Almirante Storni para potenciar las exportaciones de la región y extendiendo el muelle Luis Piedra Buena que puede atracar cruceros de más de 300 metros, habilitando también el sector norte del muelle, cosa que ya fue hecho. Finalizamos también la reparación de los muelles pesqueros y de ultramar del puerto Comodoro Rivadavia y terminamos e inauguramos el sistema cloacal de Gaiman que beneficia a 9.000 habitantes. Después de años de demora, finalmente en 2017 pusimos en marcha la construcción del gasoducto cordillerano patagónico que va a abastecer a 14 localidades de Chubut. Esa obra se debería haber iniciado en el 2013. Las energías renovables, eje central como decía la política energética en cual Chubut tiene un rol clave, ha permitido que hoy haya 3 proyectos eólicos en operación comercial con una potencia combinada de 122 megas, siendo una de las provincias de vuelta con más potencialidad de energía eólica del país y del mundo. La provincia de Córdoba, sin duda junto a la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, una de las provincias más discriminadas y castigadas por el gobierno anterior. Ha sido una provincia relegada y siendo una de las provincias más importantes en términos de población y potencialidad productiva. Y claramente hemos logrado desde el primer día una nueva etapa de vínculo y de trabajo compartido que ha permitido resultados concretos. El gobierno ha hecho 176 obras en Córdoba, en la que hemos invertido más de 1.700 millones de pesos. Mejoramos la infraestructura urbana, hicimos calles y cloacas, construimos escuelas y jardines. Y además hay otras 233 obras en ejecución, por más de 42.700 millones de pesos. A estas obras se suman 1.168 kilómetros de rutas y autopistas en ejecución, 492 kilómetros ya finalizados. El Estado Nacional financia con las transferencias alrededor del 50% del gasto primario de la provincia, que cerró, de todas formas, con un déficit en el año 2018 de un 7% de sus ingresos. El 86% de las transferencias hechas en el 2018 a la provincia fueron automáticas. Y entre 2016 y 2018 la provincia ha recibido, en pesos de hoy, 30.000 millones de pesos extra con respecto a lo que recibían en el 2015. El equivalente a toda la inversión en obra pública que hizo la provincia en el 2018. Obviamente esto fue posible gracias en parte a que el gobierno cumplió el fallo de la Corte, un juicio que la provincia esperó durante muchos años. Pero además, como decía antes, Córdoba tiene una posición estratégica, ideal para funcionar como centro distribuidor de rutas, facilitar las conexiones rápidas entre norte y sur del país. Pero en el 2015 no había ni infraestructura ni estrategia para aprovechar esa ventaja. En estos 3 años convertimos al aeropuerto de Córdoba en un hub de los más importantes del país y próximamente de la región. En el 2015 había 7 destinos aéreos en el aeropuerto de Córdoba. Hoy tiene 18. En marzo de 2015 se ofrecían 161 frecuencias semanales. Hoy hay más de 300. El número de pasajeros también creció. En el 2018 circularon por el aeropuerto de Córdoba más de 3.300 millones de pasajeros. Un 77% más de pasajeros que en el mismo periodo del 2015. En lo que va del año ya se duplicaron con respecto al primer semestre del 2015. Este año el aeropuerto vivirá una auténtica transformación. Ampliamos la terminal de pasajeros y finalizamos las obras en el acceso. Y en octubre comenzamos las obras para repavimentar la pista principal que se complementará con nuevo balizamiento y reconstrucción de rodajes. Estamos construyendo una autopista sobre la Ruta Nacional 19 en los 153 kilómetros que separan San Francisco de Córdoba. Esta autopista es importante porque es uno de los corredores de intercambio comercial más relevante del país y el Mercosur. Pero también es importante porque es un ejemplo de cómo cambiamos la forma de hacer obra pública. La licitación recibió la mayor cantidad de ofertas desde 1958 para una obra así y logró una reducción de costo del 20%. Terminamos junto con la provincia de la Autovía en la Ruta 36 que une Río Cuarto con Córdoba. Estamos ampliando además la capacidad de tratamiento de los líquidos cloacales de la planta depuradora de la ciudad de Córdoba. Y avanzando una obra invisible pero fundamental. Más de 30 kilómetros de redes cloacales que van a beneficiar a 700.000 vecinos de la ciudad. En 2015, sólo el 30% de la ciudad de Córdoba, una de las ciudades más importantes de nuestro país, tenía cobertura de cloacas. 30%. Con esta obra vamos a llegar al 75% de cobertura. Esto además se complementa con que vamos a terminar este año la planta de tratamiento de Río Cuarto, que no se ha empleado hace 90 años. Creamos también el Parque Natural Tras la Sierra, un refugio natural muy importante para el sistema de parques nacionales argentino. Y además, como decía antes, estamos trabajando también en Córdoba en la producción de energías renovables, con 24 proyectos adjudicados por más de 28 megawatts centralmente en otros tipos de energías renovables. Quisiera también mencionar solamente el ejemplo de lo que está pasando con FADEA, que después puedo detallar más en la descripción específica. Pero FADEA hoy está logrando ponerse en marcha y ponerse en pie con la construcción del avión Pampa, no sólo para destino nacional, pero también para exportación y para la reparación de líneas comerciales. Es un ejemplo más de esa transformación productiva que se está logrando en la provincia de Córdoba. Además, conectamos 111 escuelas rurales, construimos más de 1.200 viviendas, y además relevamos 181 barrios populares que requerían esa tarea. Provincia de Corrientes, como decía antes. El gobierno ha financiado 142 obras por casi 2.000 millones de pesos, y hay otras 111 obras en ejecución por más de 16.000 millones de pesos. Obras que eran esperadas hace mucho tiempo por los correntinos, pero que estaban postergadas por la discriminación política de una provincia que no se sometió a la voluntad del Poder Central. Esto implicó que siendo Corrientes una de las provincias que más sufre las inundaciones por su geografía, en los 12 años de anteriores al 2015, no recibió un solo peso por parte del gobierno nacional para obras hídricas. Para mitigar el impacto de las lluvias, terminamos obras esperadas hace mucho tiempo, como el recondicionamiento del arroyo Barrancas, la defensa sobre el arroyo Guajó, en Paso de la Patria, la defensa costera en la ciudad de la Valle. Y estamos trabajando sobre los aguas pluviales en la ciudad de Bellavista. En estos años, el gobierno nacional transfirió 43.000 millones de pesos a la provincia, 90% del cual el año pasado se transfirió de forma automática. Además, creamos todos juntos el Parque Nacional Iberá, donde estamos impulsando el turismo sustentable y el ecoturismo, con importantes inversiones en infraestructura turística. Haciéndole además un intenso trabajo en infraestructura vial. En 2018 comenzamos las obras de la autopista Travesía Urbana-Corrientes, sobre la Ruta 12, reclamada también hace muchísimo tiempo, y que va a transformar todo el tránsito en torno a la área metropolitana de Corrientes. Estamos haciendo trabajo de repavimentación en más de 100 kilómetros en la Ruta 119, finalizados ya los primeros 56. En total hay 646 kilómetros de rutas en ejecución y 381 ya terminados, por más de 6.600 millones de pesos. Respecto a la revolución de aviones, en Corrientes, en el aeropuerto, en lo que va del año, ya han circulado 390% más de pasajeros que en el 2016. Además, en el año pasado, Corrientes realizó exportaciones por 221 millones de dólares, un incremento del 15% interanual, impulsado también, al igual que podríamos haber hablado en Córdoba y en muchos otros lugares, por el sector agropecuario, con las economías regionales. Cuenta también con 51 centros de primera infancia, para casi 6.000 chicos, y fueron relevados más de 100 barrios populares. Además, estamos avanzando en unas obras muy importantes en materia de puertos, para recuperar la infraestructura hídrica, centralmente para el desarrollo del sector agroforesto industrial. Además, en materia de fibra óptica, hemos iluminado 350 kilómetros, con 6 nodos conectados, 53 escuelas conectadas, 9 puntos digitales, 16 centros de salud, 46 puntos de Wi-Fi. La provincia de Entre Ríos, otra provincia que cuando asumimos no podía pagar los sueldos ni los aguinaldos en diciembre del 2015. Fue una prioridad el trabajo conjunto con el gobierno provincial para ayudarle a recuperar su solvencia fiscal, y para volverla menos vulnerable ante las catástrofes naturales, particularmente en las inundaciones. Y estamos avanzando en ambos objetivos. La provincia ha mejorado considerablemente su sucesión fiscal, en 2018 alcanzando un superávit primario, frente a un déficit del 4% cuando llegaron, llegamos en 2015. En 2018 se transfirieron 58.600 millones de pesos, los cuales el 84% fueron transferencias automáticas. Desde diciembre del 2015 el gobierno nacional hizo y terminó 548 obras en Entre Ríos, por más de 3.200 millones de pesos. Actualmente además hay 208 obras en ejecución, por más de 8.700 millones de pesos. Para dar algunos ejemplos, en Concordia terminamos la Defensa Sur, una obra para prevención de inundaciones que beneficia directamente a 25.000 personas de las más necesitadas en Concordia. Fue prometida en los primeros días de gobierno, de nuestro gobierno por el Presidente Macri, estando allí en el lugar, en la inundación de esos días. Y desde que la inauguramos, Concordia no se ha vuelto a inundar como se inundó en ese 2015. Además, ya estamos ejecutando la Defensa Norte, Concepción del Uruguay. Y además poniendo en marcha un nuevo sistema integral de agua potable para Concordia, que aumentará la producción en un 167%, beneficiando a 200.000 personas. Como decíamos, beneficiamos, ayudamos, perdón, a Entre Ríos en momentos de emergencia. Las tormentas fuertes que vivieron en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, terminaron con más de 2.000 evacuados. Y todo el gobierno trabajó articuladamente con el gobierno provincial, desde el Ministerio de Defensa, acondicionando unidades militares en Concordia y Concepción para evacuaciones, efectivo a la prefectura y gendarmería, asistiendo a los vecinos, salud y desarrollo social, asistiendo con recursos de emergencia y alimentos, y el RENAPER y siendo operativos en las zonas con valijas de documentación. Todo esto antes no se hacía, no se hacía de forma articulada, no se hacía de forma conjunta con los gobiernos provinciales y municipales, y ayuda a salvar vidas y a recuperar rápidamente las situaciones de los más vulnerables. La transformación autopista de dos tramos de la Ruta 18 mejorará la seguridad de la circulación, además de conectar mejor los departamentos de Paraná y San Salvador. La exportación de cereales, en Entre Ríos, por ejemplo, aumentó un 30% en lo que va nuestro gobierno. Además, un dato muy importante en la provincia de Entre Ríos es que el gobierno nacional empezó a aportar dinero para la financiación de la caja previsional provincial, como ha ocurrido en muchas otras provincias, y antes no sucedía. En el 2015 el Ejecutivo Nacional había transferido un millón de pesos, y en lo que va... En el 2016 ya habíamos transferido, desde el 2016, perdón, 5 mil millones de pesos. Además del relevamiento de 167 barrios populares, 87 centros de primera infancia, y todo el avance para poder avanzar en los más de 2.100 kilómetros iluminados en fibra óptica y los más de 100 nodos conectados, entre muchas otras cosas que se hicieron en localidades de la provincia. La provincia de Formosa. En estos años el gobierno nacional terminó 83 obras en las que invirtió 2.200 millones de pesos, y hay otras 96 obras más en ejecución, por más de 5.000 millones de pesos. A estas obras se suman 192 kilómetros de rutas y autopistas en ejecución, y 198 kilómetros finalizados. En estos años el gobierno empezó y terminó obras que mejoran la infraestructura de Formosa de manera estructural, como el primer tramo de su primera autopista, nuevos nodos de conectividad a Internet, una planta depuradora que va a beneficiar a cientos de miles de personas, y urbanizaciones en barrios vulnerables. Recibió además Formosa en los últimos 3 años desde el gobierno nacional el equivalente a 42.000 millones de pesos, que cubrieron 80% del gasto primario de cada periodo. El año pasado el 83% de los gastos de la provincia se financiaron con dinero del Estado Nacional, y de esa parte el 72% con dinero girado automáticamente. Aún cuando ya venía con equilibrio fiscal y cuentas en orden, Formosa además mejoró sus cuentas. Como decíamos, estamos terminando la primera autopista de Formosa sobre la ruta nacional ONS. La circunvalación ya está lista y un tramo de 30 kilómetros en ejecución. Finalizamos también la construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales que va a beneficiar a 230.000 personas en la ciudad de Formosa. Y estamos terminando la ampliación y extensión de las redes de agua potable en el área metropolitana de la capital. El aeropuerto de Formosa es otro de los tantos que está siendo renovado en todo el país. Estamos ampliando la cabecera y ya terminamos la construcción de dársena de giro en la pista para que pueda recibir aviones más grandes. También estamos trabajando para conectar Formosa con el resto del país y el mundo. Ibarreta, Las Lomitas, Pirané, Clorinda y Bartolomé de las Casas son algunas de las localidades a las que Arsat llevó conectividad, además de 21 escuelas rurales. Y de 23 herramientas digitales en 6 municipios. La provincia de Jujuy tenía, cuando asumió el gobernador Morales, además de serios problemas financieros que no le permitían pagar los sueldos a fin de mes, tenía además problemas sociales de infraestructura, pero además un severo problema de autoridad del Estado sobre su territorio y el cumplimiento de la ley. Existía un avance en narcotráfico a través de fronteras poco controladas, sin tecnología ni voluntad de hacerlo. Y además existían organizaciones políticas que decidían sobre la vida de otros jujeños con recursos públicos nacionales y provinciales. En estos años el Estado jujeño recuperó la autoridad y la legalidad en el territorio de la provincia. Y esto le permitió abrirse al futuro y empezar a pensar lo que puede ofrecerle Jujuy al país y al mundo. En lo fiscal, la provincia hizo un recorrido muy importante. Cuando llegamos, el gobierno jujeño tenía un desequilibrio fiscal equivalente al 15%, perdón, un desequilibrio fiscal equivalente al 15% de sus ingresos. Hoy ya ese número se ha reducido al 4% y sigue en un sendero el rumbo al equilibrio. El Estado Nacional le transfirió el año pasado más de 30.000 millones de pesos, los cuales el 88% fueron de forma automática. En el 2015 solo 10 puntos menos, el 78% había sido de forma automática. Pero además recuperar la autoridad del Estado y la legalidad le permitió a Jujuy empezar una transformación productiva. El crecimiento del turismo y la industria del litio en Jujuy demuestran como una mayor cultura democrática, permita a las provincias resolver los problemas de fondo y concentrar sus energías en crecer y generar empleo. El año pasado visitaron Jujuy 1.300.000 turistas, 42% más que en el 2015. Y los pasajeros en vuelos de cabotaje en el aeropuerto de Jujuy se duplicaron. Además, por primera vez valoramos la gran oportunidad que significa el litio para Jujuy. Junto al gobierno provincial, al gobernador Morales, empezamos a preparar, al igual que ocurre en Catamarca y en Salta, para estar a la altura del desafío que implica tener la tercera reserva mundial de uno de los grandes insumos materiales que van a alimentar la revolución tecnológica en los tiempos que vienen. En este momento, la mina de Olarós en Jujuy está siendo ampliada para aumentar su producción, que ya es enorme, y en 2020 va a tener sus primeras exportaciones de litio, la de Olarós Cachaurí, también en la localidad de Cachaurí. Estamos próximos a inaugurar el parque de energía solar más grande de Latinoamérica, que tendrá una capacidad inicial de 300 megavatios y llegará energía a miles de argentinos. Y esto va de la mano de un esfuerzo en conjunto con el gobierno provincial para industrializar el proceso del litio, para así agregar valor en el proceso y poder introducirnos también en la discusión de fabricación de baterías. Pero como decíamos, para hacer todo este trabajo era necesario mejorar también la infraestructura de la provincia. En este momento hay 172 obras en ejecución, en toda la provincia, que suman a las 164 obras ya finalizadas, con una inversión de 3.000 millones de pesos. Estamos construyendo 25 kilómetros autopistas sobre la ruta 34, 13 kilómetros sobre la ruta 66 y otros 13 kilómetros sobre la 1B66. Además, estamos remodelando el aeropuerto de Jujuy. Terminamos la primera etapa del estacionamiento nuevo y comenzamos las obras para renovar la terminal y la torre de control y ampliar la plataforma comercial. Es uno de los aeropuertos que más está creciendo en el país en cantidad de pasajeros. En marzo de este año fue utilizado por el doble de personas que en el 2015. También mejoramos la conectividad en la provincia para conectarla con el resto del país y el mundo. Hay 135 escuelas rurales conectadas a Internet y lugares como Palpalá, La Quiaca, Humahuaca y Pumamarca están conectadas a la fibra óptica de Arsat. Acompañamos también a Jujuy en el desarrollo humano, haciendo obras en 28 jardines y escuelas, más de 3.000 viviendas y los créditos ANSES que se han dado en todas las provincias de nuestro país. Este es un ejemplo como hay otros, pero esperamos que todas las provincias se sumen al Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional de la Adolescencia, que también debe ser una política de Estado que una en cada una de las provincias. Otro ejemplo muy importante de asistencia en materia de emergencias fue la asistencia y el acompañamiento a las localidades como Volcán afectadas por el ALUD, que se sufrió, y la despliegue de protección civil y personal de Fuerzas Armadas y Seguridad, la coordinación del SINAGIR, que permitió, junto a la provincia y al Ministerio del Interior, trabajar en la reconstrucción de esas localidades y esa infraestructura en tiempo muy veloz. Pero además, como decíamos antes, el Gobierno ayudó equipando los puentes fronterizos con radares, drones, antenas, cámaras y sensores térmicos. En la Quiaca se instaló el primer centro inteligente de frontera del país, con cuatro torres de vigilancia, tres de ellas con radares de hasta 10 kilómetros de alcance, con cámaras de visión diurna y nocturna que permiten rastrear objetos de interés y producir información a largo del tiempo. Parte de este operativo que hemos lanzado, que en su momento fue motivo de polémica, polémica sin sentido, porque claramente ese despliegue de asistencia técnica y logística de las Fuerzas Armadas, ayuda a cuidar nuestras fronteras y por ende ayuda a cuidar los barrios de todo nuestro país para evitar el avance en narcotráfico. La provincia de La Pampa. Reconocemos que en este tiempo, así como en la gran mayoría de las provincias de este país, hemos logrado una relación muy fluida de trabajo que no ha sido el caso en esta provincia, que nos ha costado más y se ejemplifica en la falta de la firma del pacto fiscal. Pero aún así, eso no nos impidió avanzar en terminar con 77 obras por casi 500 millones de pesos y otras obras, 55 obras por más de 5.000 millones de pesos que están en ejecución. Pese a no haber adherido al consenso fiscal, recibió más dinero el Gobierno Nacional en los últimos años del que recibía antes, lo cual ayuda también a explicar la mejora en sus cuentas públicas. En los últimos 3 años, por el aumento de las transferencias no automáticas, la provincia recibió 3.500 millones de pesos extra, el equivalente a casi 3 meses de lo que gasta en salarios. Ya terminamos 209 kilómetros de rutas y hay otros 517 kilómetros en ejecución, por un total que supera los 3.000 millones de pesos. Por ejemplo, la repavimentación de 124 kilómetros de la ruta 35. Finalizamos el parque eólico La Banderita, en General Hacha, que se acaba de inaugurar y se está generando ya allí energía para miles de hogares. Terminamos 9 obras en educación y estamos haciendo otras 11, además de los 59 centros, espacios de primera infancia, que asisten más de 3.000 chicos y además de la conexión a 17 escuelas rurales de Internet y 18 centros de salud, además de haber establecido puntos de Wi-Fi y puntos digitales en los distintos lugares del país. Además, se trabajó con 59 herramientas digitales en 20 municipios y se iluminaron 1.128 kilómetros en la Red Federal de Fibra Óptica, conectando 20 nodos en la provincia. La provincia de La Rioja en estos 41 meses hicimos 144 obras por más de 2.200 millones de pesos y están en ejecución 60 obras más que implican otra inversión de 4.100 millones de pesos. El año pasado, el Gobierno Nacional transfirió 26.500 millones de pesos a la provincia, con lo que cubrió el 89% de sus gastos. Aún así, las cuentas provinciales se deterioraron a contramano de muchas otras provincias. Teniendo un resultado primario de 3% de los ingresos, se deterioró a un 5% de déficit el año pasado. Hicimos obras que se prometían hace años y nadie ejecutaba. En la ciudad de La Rioja finalizamos la primera etapa del recondicionamiento del arroyo Tajamar, una obra prometida hace más de 30 años que fue iniciada y terminada por nosotros. También ampliamos la red de cloacas y agua potable de la ciudad. En Campanas, en el departamento de Famatina, estamos mejorando el sistema de agua potable, una obra que va a transformar la vida de 5.500 vecinos. El turismo de La Rioja tiene mucho potencial y creció con el impulso de la revolución de los aviones. Aumentó un 36% en el 2018 la cantidad de pasajeros que llegan al aeropuerto de La Rioja, que además estamos renovando, haciendo una nueva terminal de pasajeros tres grises más grande que la actual. Además, creemos que hay mucho para hacer y así lo hicimos recorriendo la provincia en materia de jerarquización y mejora de infraestructura de su parque nacional y la posibilidad de ampliar parques nacionales nuevos que también hemos discutido y que creemos que se tiene que avanzar. Para poder conectar al centro de la provincia de La Rioja con el resto de sus localidades, estamos construyendo una traza completamente nueva en la Ruta Nacional 75, una obra con ingeniería de vanguardia. Está pensada con tramos de montaña con voladizos donde el camino quedará sostenido solamente por los anclajes preestablecidos a la montaña y va a tener dos túneles de 500 y 1.000 metros. Va a ser una insignia vial de la región y va a transformar para siempre la conectividad de esa provincia. Gracias a la apuesta fuerte de este gobierno por incentivar el sector de las energías limpias y gracias a las condiciones estructurales que permitieron avanzar en ese sentido, hay seis proyectos de inversión de energía solar para la generación de 350 mega, dos en Arauco, dos en Chilecito, uno en Almogasta y uno en Norogasta. Además, conectamos, iluminamos 1.223 kilómetros de la red de fibra óptica conectando 12 nodos, 11 puntos digitales, dando herramientas digitales en 17 municipios, conectando 61 escuelas rurales, además de relevar en el plano de lo social 14 barrios y habilitar 24 espacios de primera infancia. La provincia de Mendoza es otra provincia que gracias al trabajo compartido entre el gobernador Cornejo y el gobierno nacional ha podido revertir una situación de quebranto en la que le dejaron el gobierno anterior al gobernador Cornejo, ya que cuando asumió no tenía tampoco plata en las arcas para poder pagar los sueldos de diciembre y los aguinaldos de diciembre. Y se ha podido trabajar desde ambos planos para poder revertir esa situación. en estos tres años el gobierno nacional ha terminado 140 obras en Mendoza en las que ha invertido 2.400 millones de pesos y hay otras 268 obras en ejecución con un presupuesto de 12.900 millones de pesos. Estos números no incluyen las rutas y las autopistas que además tienen 1.000 kilómetros en ejecución además de los 487 kilómetros ya finalizados. Mendoza como le decía es una de las provincias que más ha mejorado sus cuentas en estos tres años. En el 2015 cuando asumió el gobernador Cornejo tenía un déficit primario de casi 7% de sus ingresos. La provincia ya lleva tres ejercicios consecutivos con superávit primario y el año pasado ese superávit fue del 6% de sus ingresos. El gobierno nacional le ha transferido a la provincia casi 50.000 millones de pesos. El 86% fue automático y cubría alrededor de la mitad del presupuesto primario de la provincia. En 2016 renovamos el aeropuerto internacional de Perumerillo. Cuando empezó la gestión la pista estaba con un alto grado de deterioro con fisuras y desprendimientos de materiales en un estado peligroso. Reconstruimos esa pista y ampliamos la terminal de pasajeros. La obra se hizo en tres meses. El cambio benefició a más de un millón de pasajeros. Y agradecemos por supuesto la paciencia que tuvieron los mendocinos que en esos tres meses confiaron en que la obra se iba a empezar y terminar en plazo y mientras tuvieron que usar el aeropuerto de San Juan implicando una distancia de viaje mayor. En el 2018 pasaron por el aeropuerto de Mendoza algo más de dos millones de personas. 58% más que en el 2015. Y en lo que va del año ya es casi el doble que en el mismo trimestre del 2015. En términos viales terminamos la trocha del acceso sur a la ciudad de Mendoza en la ruta 40. Terminamos el primer tramo de 68 kilómetros entre Pareditas y Diamante de la misma ruta y estamos pavimentando desde el sosneado al río Diamante. En Guaymallén ya se ven los efectos del drenaje urbano. Una obra que benefició a más de 100.000 vecinos que ya no sufren inundaciones. Estamos construyendo una autopista en variante Palmira que permitirá todo el tránsito que circula hacia el paso fronterizo del Cristo Redentor esquivar el ingreso a la zona urbana de la ciudad de Mendoza. Más de 2.000 niños asisten a 37 espacios de primera infancia. Se conectaron 42 escuelas y 35 localidades al plan federal de Internet. Se llevan más de 1.500 kilómetros iluminados de la red federal de fibra óptica con 34 nodos conectados siendo una de las provincias además que ya implementó la gestión documental electrónica en su poder ejecutivo y en su cámara de diputados entre muchos otros puntos. La provincia de Misiones tiene hoy comparado con el 2015 una situación fiscal más sólida aeropuertos más modernos y más activos y más seguridad en sus fronteras internacionales. En estos 3 años el gobierno financió en Misiones 392 obras en las que invirtió 4.061 millones de pesos. En el 2015 resultado primario de la provincia había sido negativo por casi 12% de sus ingresos. Desde 2016 la provincia cerró 3 presupuestos consecutivos con mejoras y el año pasado alcanzó un superávit primario. Transferimos además 40.000 millones de pesos 34.000 millones de manera automática. Hoy el 87% de los fondos les llega de manera automática 10 puntos más que en el 2015. Como decía esta mejora fue acompañada desde el gobierno nacional con un fuerte plan de infraestructura. El caso de Iguazú con la remodelación completa del aeropuerto de Puerto Iguazú. En 2018 terminamos la nueva torre de control e hicimos nuevo la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, la plataforma comercial que además fue ampliada. También finalizamos el estacionamiento e instalamos un nuevo sistema de balizamiento de última tecnología que ofrece mayor seguridad en el despegue de aterrizaje. Y ahora mismo está en ejecución la obra para ampliar la terminal de pasajeros. Por el aeropuerto de Iguazú circularon lo que va del año un 74% más de pasajeros que en el mismo periodo de 2015. También está creciendo el aeropuerto de Posadas. Entre enero y marzo se duplicó la cantidad de pasajeros frente al mismo periodo de 2015. Además estamos convirtiendo en autopista la ruta nacional 12 entre Posadas y San Ignacio y ya terminamos la pavimentación del tramo de la ruta nacional 101 que limita con el parque nacional Iguazú y hace más transitable y seguro al parque para seguir fortaleciendo uno de los parques más importantes de nuestro país y del mundo potencialmente que no ha parado de crecer en materia de infraestructura hotelera de capacidad de recibir turistas y que cuenta al igual que muchos otros la gran mayoría de los centros turísticos de nuestro país con plena ocupación en los fines de semana largo y en las temporadas de vacaciones. Gracias a la habilitación del corredor de vitrenes de Misiones se redujo casi un 30% del costo de transporte para sus productores fue una iniciativa que surgió a partir de la necesidad de la mesa forestal una mesa de todo el sector coordinada por el propio presidente Macri una de las 52 mesas de competitividad en donde gobiernos provinciales y municipales sindicatos empresas y gobierno nacional trabajan para ver cómo destrabar y mejorar las condiciones de producción a lo largo y ancho del país experiencia inédita que antes no tenía justamente ningún equivalente muchas veces hemos charlado aquí sobre los inconvenientes que generaban posadas la brecha del precio de combustible con Paraguay y por la cual muchos automovilistas iban a Paraguay a cargar nafta se bajó la alícuota para impuestos a combustibles que permitió reducir el precio de la nafta y el gasoil pero hoy al mismo tiempo vemos que el flujo se ha revertido como sabíamos que pasa a veces en distintas estaciones cosa que beneficia comercialmente a las ciudades fronterizas estamos trabajando además en la primera etapa de la obra para abastecer de agua potable a posadas y garupá de la que se beneficiarán 160.000 personas otra obra importante es la rectificación del cauce del arroyo en la chancha también en posada también hay 54 obras finalizadas en escuelas y jardines y otras 27 en ejecución y al igual que en otras provincias fronterizas del norte el combate contra el narcotráfico y la seguridad llevado adelante por el operativo que se está realizando allí del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Defensa fue un eje de nuestra gestión mejorando la seguridad en el paso fronterizo y cerrando los pasos no habilitados además se iluminaron casi 800 kilómetros de la red federal de fibra óptica y 27 nodos conectados más 19 puntos digitales la provincia de Neuquén creo que es un ejemplo muy importante y así lo indican sus números de crecimiento económico a partir de una de esas mesas sectoriales que permitió desarrollar de verdad el potencial de una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importante del mundo la producción de gas y petróleo venía cayendo hasta el 2015 porque faltaba infraestructura y había pocos incentivos para invertir por más acuerdos puntuales secretos que se pudieran hacer no era el camino para el desarrollo de Vaca Muerta y junto al gobierno provincial y la mesa de Vaca Muerta y sindicalistas y gobiernos locales y empresarios se pudo multiplicar la producción de gas y petróleo mejorando los ingresos por regalías de Neuquén que hoy cubren el 25% del gasto primario de la provincia 7% más que en el 2015 el año pasado la provincia recibió más de 24.000 millones de pesos del gobierno nacional 4% más de lo que recibía en el 2015 ajustado por inflación pero además financiamos 102 obras por más de 2.000 millones de pesos y hay otras 154 obras en ejecución por más de 7.000 millones de pesos para dar algunos ejemplos finalizamos el tercer puente entre Chipolete y Neuquén sobre la ruta 22 una obra que había comenzado a mediados del 2001 y se detuvo a mediados del 2005 reactivada por nuestra gestión en el 2016 y terminada estamos duplicando la calzada de la ruta 51 entre Centenario y Anielo para mejorar la comunicación con Vaca Muerta en Anielo además inauguramos un hospital en 2017 terminamos la nueva pista del aeropuerto de Chapelco invertimos 210 millones de pesos en reparar calles de rodaje y la plataforma comercial instalar un nuevo sistema de abalizamiento y reparar además el acceso al aeropuerto en 2018 por el aeropuerto de Neuquén pasaron algo más de un millón de personas 43% más que en 2015 en lo que va del año el crecimiento es del 62% Chapelco el crecimiento es aún más impactante entre 2015 y 2018 se triplicó prácticamente la cantidad de pasajeros que se utilizan en ese aeropuerto en abril del 2017 finalizamos la ampliación de la planta tronador de la ciudad de Neuquén que permite tratar los líquidos cloacales de más de 120.000 nuevos vecinos además estamos ejecutando la primera etapa del colector cloacal del oeste para la ciudad de Neuquén que beneficiará a 150.000 vecinos con la construcción de 20 kilómetros de cañerías y estamos terminando también la sobra del Metrobús Neuquén que mejorarán la experiencia y los tiempos de viaje de 35.000 personas todos los días inauguramos también los dos primeros tramos en marzo y la finalización total de la obra está prevista para mayo se iluminaron además más de 1.300 kilómetros de la red federal de fibra óptica con 25 nodos conectados 36 escuelas la implementación en el gobierno provincial de la gestión documental electrónica etcétera 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 también allí pudimos avanzar en resolver el problema de la cárcel de Neuquén que era otro tema que estaba pendiente hace mucho y pudimos avanzar como veremos también en la próxima provincia en cuestiones que benefician las producciones locales la provincia de Río Negro al igual que la provincia de Neuquén eran dos provincias como decíamos que no podían pagar los salarios cuando asumimos en diciembre del 2015 pero hemos trabajado mucho para poder ayudar a ordenar las cuentas se transfirieron 32 mil millones de pesos en estos 40 meses 81% de los fondos que hoy llega a Río Negro llega de manera automática 10 puntos más que en el 2015 y esto se reflejó en las cuentas de la provincia ya que hoy 56% del gasto primario se financia con transferencias automáticas ¿por qué? uno lo dice muchas veces ¿por qué es tan importante? porque esto implica que ya no depende del gobierno de turno si se aprieta o no se aprieta una provincia y esperamos que esto suceda de la misma manera en los municipios de acuerdo a la conveniencia política pero por supuesto que también era muy importante para aprovechar y preservar los atractivos turísticos de Río Negro e impulsar su industria agrícola entre otras era imprescindible mejorar su infraestructura vial y urbana en 2015 la provincia tenía obras sin terminar comenzadas más de una década antes en 2017 como les decía habíamos terminado ese puente de Chipolete y Neuquén pero también pavimentamos la ruta 23 desde los Menucos hasta el empalme con la ruta 40 el proyecto abarca 317 de los 605 kilómetros de la ruta la pavimentación de los primeros 300 kilómetros había tardado más de 30 años terminamos el plan director de desagües cloacales en Choel e Choel una obra 100% sustentable que no genera huelcos de líquidos cloacales al río y los líquidos tratados se usan para el riego forestal para sanear el lago Nahuel Huapi la gran joya de Bariloche y la Argentina que hace unos años empezó a recibir los líquidos cloacales sin tratar de la ciudad construimos una planta de tratamiento que estará terminada para mediados de este año estamos ampliando además el gasoducto cordillerano patagónico esta obra ya se había anunciado dos veces en 2013 y 2015 pero los trabajos nunca se habían iniciado estamos en las etapas finales de la obra más importante de Chipolete en las últimas décadas los desagües pluviales en la planta urbana de Chipolete que beneficiará a más de 20.000 habitantes y disminuirá el impacto de las inundaciones en el norte de la ciudad el aeropuerto Bariloche se ha convertido en uno de los cinco aeropuertos con más movimiento del país en 2018 circularon por el aeropuerto un millón y medio de pasajeros 85% más que en el 2015 construyó además el gobierno nacional más de 3.000 viviendas además de los 141 barrios populares relevados pero quiero acá destacar como un paréntesis porque por un tema de economía de tiempo y de espacio no los detallamos los miles de proyectos de hábitat que se están realizando además en las localidades más vulnerables de nuestro país localidades pequeñas que muchas veces por ahí no llegan a este recinto y no llegaron nunca a este recinto pero que hoy cuentan con mejor infraestructura social urbana que les permite pensar un futuro distinto esas intervenciones de hábitat de vuelta no las detallamos provincia por provincia para no estar acá muchas muchas horas y cansarlos con estos hechos que son absolutamente reales y objetivos pero que creo que es muy importante que se reconozca y se entienda que eso es parte de ese esfuerzo al igual que todas estas obras de infraestructura para ir a fondo a trabajar en aquellas cosas que estaban pendientes hace muchas muchas décadas y sin las cuales no podíamos salir adelante la provincia de Río Negro para terminar se iluminaron más de 1300 kilómetros de fibra óptica 32 nodos conectados 14 puntos digitales implementación de la gestión documental electrónica 39 escuelas conectadas 7 centros de salud porque esto lo quiero resaltar mucho también porque esto es inclusión social esto es inclusión productiva estos son derechos humanos que no estaban cumplidos para muchos habitantes del interior de nuestro interior muchas veces hablaba de programas que supuestamente llegaban la conectividad al interior a través de computadoras por ejemplo pero cuánto le servía esa conectividad si no tenían conectividad en la escuela o conectividad en el pueblo creo que esa es una reflexión que merece ser hecha la provincia de Salta el gobierno nacional terminó 181 obras donde lleva invertidas más de 4 mil millones de pesos y hay otras 177 obras en ejecución por más de 13 mil 500 millones de pesos además de esto hay 400 kilómetros en ejecución entre rutas y autopistas y otros 543 kilómetros ya finalizados aquí quiero hacer una parte de algo que impacta en todo el norte pero que tiene que ver con la renovación de vías y puentes del Belgrano Cargas prometido hace muchísimo tiempo obras que tendrían que estar pendientes y resueltas hace muchísimas décadas y que por algo no se hicieron pero bueno se están haciendo y está ayudando a recuperar el sistema logístico en todas las provincias del norte después de muchos años de desinversión la provincia de Salta tenía al llegar nuestro gobierno un déficit primario de 4% de sus ingresos gracias a los acuerdos del consenso fiscal y el trabajo conjunto hoy tiene un superávit del 8% de sus ingresos equivaliendo al 78% de sus gastos primarios las transferencias del Estado Nacional transferimos en estos años 46 mil millones de pesos 40 mil millones de forma automática hoy el 86% de esos fondos que llegan llegan de manera automática 5% más que en el 2016 en el 2018 inauguramos un tramo de 21 kilómetros de autopista en la Ruta Nacional 50 entre Pichanal y Orán es una obra que había empezado a ejecutarse en el 2008 pero un ritmo muy lento y sin cumplir los plazos establecidos en el 2016 retomamos los trabajos y con la inauguración en el 2018 terminó un proyecto que debió verse finalizado en el 2010 están en marcha también trabajos de repavimentación y reacondicionamiento de la Ruta 81 la mejora de infraestructura también alcanza el sistema hídrico entre otras obras estamos haciendo una planta potabilizadora y un acueducto en Campo Alegre que va a llevar agua potable a 92 mil salteños la recuperación del grano Cárregas como les decía antes contempla en Salta la renovación de 500 kilómetros de vía casi todos ahora en ejecución y con la intervención sobre 18 puentes está finalizada también la primera etapa de la terminal de pasajeros en el aeropuerto de Salta estamos repavimentando ya repavimentamos la pista principal readecuamos la calle Rodaja ampliamos la plataforma instalamos un nuevo sistema de balizamiento en lo que va del 2019 ya circularon 320 mil pasajeros por el aeropuerto de Salta un 64% más que en el mismo periodo de 2015 como les decía también aquí en la infraestructura social más de 58 obras en escuelas y jardines a las que se suman otras 37 en ejecución 29 proyectos de infraestructura urbana con el proyecto de dragones me acuerdo fuimos a anunciar con el gobernador Tubey y ya está cercano a terminar y casi 4 mil obras de vivienda más otras 2 mil en ejecución 919 kilómetros de red de fibra óptica conectadas 34 nodos la conectividad de la gestión documental electrónica en la capital provincial 96 escuelas conectadas a la fibra óptica 17 puntos digitales 2 centros de salud etcétera la provincia de San Juan llevamos 40 meses trabajando con el gobierno de la provincia para ayudar a consolidar las cuentas provinciales y en obras públicas de gran envergadura que están mejorando la vida de los habitantes de la provincia en 2015 el resultado de la provincia había sido positivo y en una de las propias provincias con números sanos pero el resultado fiscal si bien se mantiene positivo se ha deteriorado notablemente en estos 3 años principalmente por el aumento del gasto primario de la provincia que creció 16% por encima de la inflación transferimos en lo que va de la gestión 39 mil millones de pesos 34 mil millones de forma automática hoy el 86% de esos fondos llega de manera automática hicimos además en lo que va de nuestra gestión 97 obras en la provincia de San Juan por más de 2.345 millones de pesos y hay otras 87 obras en ejecución por más de 6.900 millones de pesos en conjunto con el gobierno provincial iniciamos el acueducto San Juan que asegurará la provisión de agua para más de un millón de personas en las próximas décadas era una de las obras más importantes de la provincia y es una de las más importantes de nuestra gestión estamos muy orgullosos de ese inicio de obra en obras viales también estamos avanzando transformando la autopista el acceso norte y el acceso sur de la ruta 40 y transformando la autopista parte de la ruta de Mendoza a San Juan más de 1.300 chicos asisten a algunos de los 32 espacios de primera infancia que hablábamos antes la conectividad también se ha aumentado en las 47 escuelas rurales 700 kilómetros conectados de fibra óptica 20 nodos conectados 8 centros de salud y 19 localidades además del acompañamiento en trabajos esenciales para la provincia proyectos de largo plazo como el túnel de Agua Negra o la obra del Tambolar que si bien es financiada por el Gobierno Nacional cuenta con el aval y el acompañamiento del Gobierno Nacional la provincia de San Luis claramente una de las provincias que menos diálogo hemos tenido desde el primer día y otra de las provincias que junto a la Pampa no adhirió al consenso fiscal el Estado Nacional ha financiado el 75% del gasto corriente de la provincia de San Luis cerrando esa provincia con un déficit primario en el 2018 de 1.200 millones de pesos alrededor del 4% de sus ingresos revertiendo una tendencia de muchos años de manejo responsable de sus cuentas públicas en gestiones anteriores la situación financiera de San Luis empeoró siendo como decía una de las provincias históricamente saneadas a tener un déficit primario explicando por un crecimiento real del 14 por ciento del gasto la mitad de ese gasto destinado al empleo público que representó el 41% del gasto primario en la provincia en el 2018 cinco puntos más que en el 2016 financiamos 24 obras en la provincia por casi mil millones de pesos y 12 obras en ejecución por otros 700 millones de pesos y una de esas obras centrales es la planta de tratamiento cloacal de la ciudad de San Luis que cubre prácticamente la totalidad de los efluentes cloacales en la capital provincial y que es otro de los ejemplos de municipios donde hemos avanzado en diálogo para trabajar junto al AVE en la refuncionalización de terrenos nacionales en los municipios una de las políticas centrales que se ha venido haciendo con todos los colores políticos algunos de los cuales avanzaron fuertemente como el caso de Corrientes Neuquén y otros que están en proceso y que queremos seguir avanzando se hizo además el primer parque solar de renovar en la provincia que genera energía eléctrica para 17 mil hogares con una inversión de más de 2.200 millones de dólares repavimentamos en San Luis las rutas nacional 7 146 y 147 en la revolución de los aviones muchas veces no reconocido aumentó un 52% de la cantidad de pasajeros que llegan al aeropuerto de San Luis y además se han finalizado 7 obras en escuelas y jardines además de los 9 centros de primera infancia la provincia de Santa Cruz la provincia de Santa Cruz pensar que era gobernada por la misma fuerza política durante esos 12 años era otra de las provincias que recurrió en asistencia al gobierno nacional apenas asumimos para pedir pagar los salarios y los aguinaldos asistencia que fue dada de forma inmediata sin especulación ni discriminación política que el gobierno liderado por los Kirchner tuvo por ejemplo con la ciudad de Buenos Aires corrientes u otras provincias creo que eso es bueno recordarlo porque la provincia de Santa Cruz estaba quebrada en diciembre del 2015 cuando asumió la gobernadora Kirchner inmediatamente ayudamos para poder cumplir con las obligaciones de salarios aguinaldos y quiero recordar también porque es importante que siempre lo planteamos que el gobierno nacional cuando nosotros llegamos tampoco tenía los recursos necesarios para estas cuestiones y tuvo que plantear mecanismo de financiamiento porque no estaban saneadas las cuentas públicas nacionales entonces creo que en ese contexto la asistencia a todas las provincias cuando lo necesitaron se vuelve doblemente valioso y creo que por lo que ha pasado en todos estos años casi eso solo creo que grafica nuestra actitud hacia el federalismo en las provincias argentinas pero no termina ahí el año pasado el Estado Nacional transfirió 22 mil millones de pesos a las provincias de Santa Cruz 16 mil millones de los cuales fueron de forma automática creció en este periodo una de las provincias que más creció curiosamente del 47% al 74% los ingresos que reciben de forma automática la provincia y gracias a eso y esfuerzos que se hacen en la provincia por primera de hace mucho tiempo la provincia registró un superávit económico mínimo pero además de eso tenemos obras en Santa Cruz en ejecución 49 obras por más de 100 mil millones de pesos ya terminando ya habiendo terminado otras 42 obras por 500 millones de pesos estamos volviendo a licitar la obra de la ruta 3 entre Comodoro y Caleta Caleta Olivia una obra emblemática de nuestro país que quedará en el museo de una etapa de nuestro país ya que Austral Construcciones Lázaro Báez la abandonó en noviembre de 2015 y cuando la licitamos la ganó la empresa CPC propiedad de Cristóbal López que también la abandonó el proyecto contempla actualmente las mejores propuestas para los equipos técnicos locales también avanzamos en la construcción de las represas Condor Cliff y la Barrancosa una de las obras infraestructura más importante de nuestro país en su momento de mayor avance el proyecto va a generar empleo para 5 mil personas si bien esta obra claramente no estaba entre las prioridades de ninguno de los planes de infraestructura ni de energía de nuestro país decidimos honrar un compromiso internacional pero lo hicimos reconvirtiendo el proyecto para agregarle transparencia y para reducir y mitigar el impacto ambiental de una obra diseñada de una forma muy poco conveniente para el país y que hoy tiene un diseño muy superior pero además esa obra se está haciendo y mucho se dijo y se hizo política planteando que no se iba a hacer en otro de los temas centrales iniciamos el mejoramiento de redes de desagües pluviales para la ciudad de Río Gallegos no sabía que así lo necesitaba y seguimos trabajando pese a todas las dificultades con un gran liderazgo de un equipo técnico que se hizo cargo de uno de los asuntos más escandalosos en materia de mala administración del gobierno anterior que era la situación de yacimientos carboníferos Río Turbio a pesar de las irregularidades la mala gestión y la irresponsabilidad de la gestión anterior estamos trabajando para que la mina no solo siga abierta sino para que genere energía para todo el país hoy ya tiene producción de carbón y contratos para Brasil y San Juan cosa que antes no tenía además hemos iluminado 1.600 kilómetros de red federal de fibra óptica 12 nodos conectados 8 puntos digitales 2 centros de salud además de trabajar con 11 municipios en herramientas digitales en fortalecer la infraestructura y la conectividad para los parques nacionales entre muchos otros proyectos tratando de lograr como creemos y fue un compromiso también que tomamos cuando estuvimos hace poquito tiempo con mi familia en Perito Moreno de poder lograr conectividad aérea para el noroeste de la provincia de Santa Cruz en Río Negro me quedo pendiente pero después podemos hablarlo con más detalle lo que ha sido el trabajo en conjunto con INVAP para justamente poder reconvertir una empresa que dependía prácticamente exclusivamente de contratos del Estado a una empresa que exporte y que reconvierta en palabras de su propia administración una gran mayoría de sus recursos en materia de exportación la provincia de Santa Fe ya llegando las últimas cinco provincias y agradeciendo el tiempo de escucha desde que asumimos el gobierno nacional tuvimos tres prioridades en la relación con Santa Fe ordenar su relación fiscal con el Estado Nacional avanzar en obras de infraestructura particularmente aquellas que tenían que ver con inundaciones y también con conectividad y apoyar a la provincia en la lucha contra el narcotráfico estamos avanzando en los tres ejes también terminando con años de discriminación política de una provincia que no era gobernada por el oficialismo nacional y no lo es actualmente llevamos financiadas 250 obras en la provincia de Santa Fe por más de 2.800 millones de pesos 2015 el resultado primario de la provincia había sido negativo por casi 6% de sus ingresos el año pasado las cuentas públicas ya fueron superhabitarias con ingresos 3.200 millones de pesos por encima de los gastos primarios la provincia recibió por parte del gobierno nacional casi 112 mil casi 112 mil millones de pesos un 12% más en términos reales que en el 2015 87% fue automático y cubrió el total gasto en personal y en seguridad social que claramente venían gracias al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de finales de 2015 recibió como decía el equivalente a 25 mil millones de pesos de hoy gracias a ese aumento de transferencias que después fue dado a todas las provincias del país por más que el fallo era de tan solo 3 de las provincias y por más que todavía tenemos pendiente al igual que en San Luis resolver el problema de la deuda del stock de la deuda deuda que es bueno recordar que fue generada en los años primeros años del kirchnerismo algunas de las obras como les decía que hicimos son de gran escala el acueducto San Lorenzo que va a beneficiar en su primera etapa a 48 mil vecinos y después a 157 mil vecinos de San Lorenzo Beltrán Baigorria y Timbúes haciendo además el recondicionamiento del canal San Antonio entre Córdoba y Santa Fe esta obra permitirá mejorar 160 kilómetros entre la frontera de Santa Fe y Córdoba y la cuenca del Carcarañá el canal no recibió inversiones de este calibre fundamentales para prevenir inundaciones desde hace casi 90 años empezamos empezamos también el recondicionamiento del canal Vila Cululú y Cañada Sunchales se trata de una obra de 200 kilómetros del canal que beneficiará Sunchales y alrededores y que permitirá aumentar la capacidad de los canales secundarios con una inversión de casi 400 millones de pesos beneficiará la zona lechera más importante del país y asientos de pequeños tamberos como dije antes para el norte del país las obras ferroviarias del Belgrano Cargas al igual que las grandes obras viales que hemos ido realizando desde los accesos a los puertos las mejoras en los puertos también y las conexiones que cruzan la provincia por más que todavía falta mucho para seguir mejorando han ayudado notablemente a la circulación y los costos de la producción pero al igual que es un dato muy importante que la posibilidad de mejora del sector agropecuario y por ende también del sector metalmecánico vinculado al sector agropecuario permitió un crecimiento muy importante de la producción particularmente en este año con cosecha récord de los cereales para dar un ejemplo en 2018 se inició la exportación de carne enfriada con hueso a China a partir de la habilitación de 28 plantas frigoríficas de las cuales 8 el 30% está radicada en la provincia de Santa Fe por ejemplo también terminamos después de 10 años de idas y vueltas la autopista urbana de circunvalación de Rosario una de las obras centrales de conectividad para nuestro país y creo que es muy importante poder destacar lo que ha sido el compromiso en la lucha contra el narcotráfico el gobierno nacional realizó acciones puntuales para mejorar esta situación el barrio de Alto Verde en Santa Fe Capital es uno de los puntos donde se implementó el programa de barrios seguros con una reducción de la cifra de homicidios del 50% en Santa Fe hay un comando unificado de fuerzas federales totalmente sostenido por el gobierno nacional antes de 2015 el gobierno provincial debía pagar los gastos de los agentes federales enviados a la provincia además como hablábamos de hábitat finalizamos 11 obras de mejoramiento urbano y haciendo además obras otras 17 en localidades como Santa Fe Baigorria Coronda Rosario Sunchales obras que tienen una inversión de 2.000 millones de pesos y van a beneficiar a 23.000 familias podríamos hablar de más detalles en Estado en tu barrio pero ya lo dije un poco en la introducción pero tan solo en Santa Fe se hicieron más de 116 operativos con 187.000 trámites entregados o por ejemplo la reparación histórica donde en Santa Fe 80.000 jubilados acogieron al mismo sistema y casi 500.000 beneficiarios de ANSES recibieron créditos terminamos además 135 obras de escuelas y jardines y más de 4.000 chicos asisten a los 69 centros de primera infancia casi 2.000 kilómetros de red federal de fibra óptica conectadas 77 nodos gestión documental electrónica implementada en la provincia compras electrónicas implementadas 373 herramientas digitales en 121 municipios y quiero destacar el trabajo con los municipios porque ha sido otra de las banderas de este federalismo real que hemos implementado con todos los municipios del país hemos podido avanzar en mejora no solo de infraestructura sino también de modernización del Estado para justamente lograr una mejor calidad de servicio en atención a los vecinos Santiago del Estero hemos financiado 69 obras en Santiago del Estero por 4.100 millones de pesos y hay otras 86 obras en ejecución por más de 7.600 millones de pesos una de las obras más importantes de nuestra gestión tuvo lugar precisamente en la ciudad de Santiago del Estero la planta depuradora y cañería de impulsión que beneficiará a más de 180.000 personas Santiago del Estero es una provincia con cuentas ordenadas pero en gran parte también gracias a las transferencias del Estado Nacional el año pasado el gobierno nacional transfirió a la provincia 46.000 millones de pesos equivalentes a la totalidad de sus gastos corrientes las transferencias automáticas además pasaron del 81% al 91% el año pasado mejorando la previsibilidad para las cuentas públicas entre las obras de agua está además la planta depuradora además de la planta depuradora está la sub derivador de Cruz Bajada sobre el río Salado y el canal de enlace y empalma el canal de Dios para beneficiar a 60.000 santiagueños esta obra beneficiará a poblaciones originarias y pequeñas localidades del norte de la provincia que ya no deberán comprar agua a precios abusivos y extorsivos de los 666 kilómetros de Belgrano Carga ya renovados 131 están en Santiago del Estero y además es una de las provincias de Santiago más beneficiadas por la revolución de los aviones duplicando la cantidad de pasajeros de aviones que han llegado al aeropuerto de Santiago que han volado al aeropuerto de Santiago desde que arribamos además podríamos hablar de las obras de escuelas y jardines los espacios de primera infancia pero también quisiera destacar los 900 kilómetros de red federal de fibra óptica los 29 nodos conectados la gestión documental electrónica implementada en la provincia los 23 centros de salud conectados 9 puntos digitales etcétera etcétera y también el impulso al turismo el trabajo conjunto que hemos hecho y que se ha visto por ejemplo ahora en el MotoGP de Termas Río Hondo que fue otro proceso muy importante de trabajo en conjunto con la provincia las últimas dos provincias la provincia de Tierra del Fuego donde sé que hubo una polémica estos días pero quisiera enmarcar la polémica en una discusión más amplia para empezar en un punto central Tierra del Fuego provincia que no goberna camiemos tampoco podía pagar los sueldos el primer día que nosotros asumimos no podía pagar los aguinaldos y recuerdo la primera reunión de gobernadores que tuvimos en Olivos el planteo muy realista y honesto que hizo la gobernadora Bertone de pedido de ayuda de trabajar juntos en ordenar esa provincia y creo que es honesto de todas las partes incluyendo esa parte reconocer que ese compromiso se honró después podemos haber tenido diferencias puntuales u otras pero nunca dejamos solo la provincia de Tierra del Fuego en uno de los problemas más graves que tenía que era el manejo de sus cuentas públicas y además dialogamos y acordamos la necesidad que teníamos de generar nuevas oportunidades para los fueguinos para encontrar un camino de futuro para la provincia y en ese camino invertimos más de mil millones de pesos en obras de infraestructura terminamos ya 39 obras y tenemos 50 obras más en ejecución por 3.200 millones de pesos como les decía Tierra del Fuego tenía una situación financiera muy complicada había gastado un 10% más de lo que había ingresado tres años después se dio vuelta a la situación y lo reconocemos en ese trabajo en equipo en 2018 tuvo un superávit superior al 7% de sus ingresos en gran parte gracias a esas transferencias automáticas que se realizaron del Estado Nacional y fueron equivalentes al 43% de sus gastos primarios transferimos a la provincia 14.000 millones de pesos 12.500 de manera automática el 87% de esos fondos de los fondos que les llega a la provincia llegan de forma automática 5% más que en 2016 y yo me pregunto qué hubiese pasado con esta provincia y con las otras 10 provincias si hubiéramos mirado para el otro lado como miraron para el otro lado los gobiernos nacionales en los años anteriores qué hubiera pasado con esas provincias si no podían pagar los sueldos y los aguinaldos como plantearon y hasta el hartazgo las provincias no gobernadas por el kirchnerismo los que apoyaron y hoy siguen apoyando ese kirchnerismo en la provincia de Tierra del Fuego estamos terminando de repavimentar la ruta 3 entre Larradura y Ushuaia repavimentando el paso Sebastián en la frontera con Chile además gracias a obras nacionales Tierra del Fuego va a ser la primera provincia del país en alcanzar la meta de agua corriente y cloaca 100% de cobertura en los hogares 100% de los hogares de Tierra del Fuego primer provincia del país con cobertura total de cloaca y agua potable creemos en el enorme potencial de Tierra del Fuego para crecer y desarrollarse de la mano del turismo y los servicios antárticos creemos en el enorme potencial de Tierra del Fuego para creer crecer ya termino y vamos a hablar de las mentiras que plantean creemos en el enorme potencial de Tierra del Fuego para crecer y desarrollarse también de la mano del turismo y los servicios antárticos también de la mano del turismo y los servicios antárticos y como hemos hablado con el gobierno provincial no debe ser una cosa u otra pueden ser las dos cosas si trabajamos en conjunto en planificar y en generar inversión por ejemplo hemos logrado gracias a un desarrollo en la industria comercial que cada vez más personas visitan a la provincia en 2018 circularon 15% más de pasajeros por el aeropuerto de Ushuaia aumentando entre enero y marzo de este año un 28% de la cantidad de turistas uno de los grandes logros de estos años conjuntamente con el gobierno provincial fue la creación del parque nacional marino Yaganes Banco Burward dos junto a este congreso más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marina protegida hecho en diálogo y trabajo articulado con la industria pesquera de la provincia y que va de la mano también del trabajo de declarar y poner en valor la reserva natural y la de los estados uno de los lugares más emblemáticos potencialmente para el desarrollo del turismo natural y la preservación ambiental de nuestro país también para mostrar un compromiso con los dos temas con un verdadero compromiso con el desarrollo del Atlántico Sur dentro de obviamente nuestra política de reivindicación y reafirmación de la soberanía de las Islas Malvinas para que la industria provincial además pueda seguir creciendo finalizamos el mantenimiento del parque generador SERG en Río Grande y ampliamos la capacidad de gas natural del sistema fueguino y además hemos avanzado procesos de mejoras para poder generar más competitividad para la inversión en petróleo y gas en Ushuaia finalizamos una planta potabilizadora en Río Pipo y ampliamos la planta potabilizadora número 3 estamos construyendo la planta de tratamiento en Bahía de Londrina y la de fluentes cloacales en Arroyo Grande terminamos en Río Grande la planta potabilizadora que le permite a los vecinos tener agua durante las 24 horas y también estamos construyendo la planta de tratamiento cloacal Margen Sur para llevar cloacas a toda la zona urbana de la ciudad relevamos además los 36 barrios en el relevamiento nacional de barrios populares e iluminamos 57 kilómetros de la red federal de fibra óptica creemos para ser claros en materia de infraestructura portuaria que hay un enorme trabajo para hacer en planificación inversión y mejora para que Ushuaia sea el nodo logístico más importante para la Antártida junto a un programa Antártico que estamos revitalizando y ordenando para justamente que sea más eficiente y sea más positivo entendemos que eso no es contra lo que se hace en materia de inversión y cuidado de la industria creemos que es además de y entendemos la gobernadora lo sabe porque hemos tenido infinidad de conversaciones y ella ha tenido infinidad de conversaciones con el presidente conmigo con el ministro interior y con todos los ministros por este tema que el error involuntario del presidente hablar de Puerto Williams y no hablar de Punta Arenas pero tenemos claro que no vamos a salir adelante si no logramos bajar un poco las armas de los nacionalismos retóricos en las discusiones electorales y vamos a los hechos concretos todos los cuales todos estos que estamos planteando lo podemos poner justamente con el mismo hashtag que están planteando ustedes con los videos con las fotos con los ejemplos son todas cosas reales obras reales que estaban pendientes hace décadas que eran necesidades y que se están logrando avanzar por último la provincia de Tucumán Tucumán es un excelente ejemplo de cómo la inversión en infraestructura repercute de manera muy rápida en desarrollo productivo rápidamente las mejoras en el aeropuerto de Tucumán que lo convierten como hemos hablado infinidad de veces con el gobernador Manzur permiten construir un nodo logístico para los productos de la región como es el caso del arándano o el caso del limón gracias a la política de apertura de mercados y esa inversión en infraestructura se pudo saldar un problema que no solo resuelve y mejora la competitividad para esos sectores generando empleo sino que además resuelve parte de nuestro compromiso de terminar con la discriminación con el norte del país porque además de terminar el Belgrano Cargas una forma de terminar con esa discriminación es que los aeropuertos del norte del país vayan con la carga de forma directa al norte del hemisferio norte o al resto de nuestra región bajando los costos y mejorando la competitividad al igual que recibiendo vuelos internacionales que antes no recibía y que ojalá que todas las ciudades del país empiecen a recibir vuelos internacionales para que realmente la conectividad sea la de un país federal además gracias al consenso fiscal las cuentas públicas de Tucumán están más sólidas que en el 2015 terminamos en Tucumán 354 obras en las que llevamos invertidas 3.638 millones de pesos y hay otras 135 obras más en ejecución por más de 5.800 millones de pesos después de dos años de déficit la provincia volvió a ser superhabitaria el año pasado 91% de los fondos que le llegan del Estado Nacional 53.000 millones de pesos para Tucumán llegan de forma automática 5 puntos más que en el 2015 como les decía la ampliación de la plataforma de cargas del aeropuerto de Tucumán fue la primera obra que se empezó y terminó durante la gestión de este gobierno fue el puntapié de una nueva manera de hacer obra pública en todo el país cumpliendo plazos y mostrando transparencia también reconstruimos y ampliamos la pista de aterrizaje que se convirtió en la segunda más larga de la Argentina y renovamos la plataforma comercial y la calle de rodaje en abril del 2018 gracias a gestión del gobierno nacional Tucumán volvió a exportar limones a Estados Unidos después de 17 años podríamos hablar de casos muy parecidos con el caso de la cereza en el Alto Valle llegando hasta el norte de Santa Cruz podríamos hablar de la carne podríamos hablar de los cítricos en otras provincias podríamos hablar de los cientos de oportunidades de mercados nuevos que se abrieron pero este es un caso muy emblemático porque además llegamos a nuevos mercados como el caso de la India o el caso de Colombia gracias a la apertura de estos nuevos mercados para productos tucumanos y una vocación de internacionalización que le reconocemos al gobierno se exportaron de la provincia un aumento mejor dicho de exportaciones por encima de la media nacional en el 2018 aumentamos 61% de pasajeros desde el 2015 a la fecha de pasajeros aéreos por el aeropuerto de Tucumán y hoy vuelan 941.000 pasajeros como le decía la renovación del Begrano Cargas también es fundamental para transportar los productos tucumanos al resto del país y los puertos de Santa Fe hace más de 30 años que no pasan trenes por el ramal C8 que va desde gobernador Garmendia en Tucumán hasta Rosario en la frontera en Salta ya están iniciados los trabajos de recuperación de vías para que el tren vuelva a circular por este tramo además YPF hizo una inversión enorme para la ampliación de la planta termoeléctrica al Bracho que va a permitir ampliar su capacidad instalada junto a muchísimas otras plantas termoeléctricas en todo el país creamos además en Tucumán el Parque Nacional Aconquija que al igual que otros que he mencionado será una herramienta clave para el desarrollo del sur de Tucumán para comunidades que necesitan herramientas para ser incorporadas a los flujos turísticos pero además protege la biodiversidad y recursos naturales de nuestras yungas hasta la alta montaña uno de los parques nacionales llamados a ser una de las joyas del sistema de parques nacionales argentinos creamos una delegación también en materia de seguridad de la policía federal ante drogas y un nuevo puesto de gendarmería en la provincia parte de esta descentralización que fue permitida a partir del traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires una policía federal que realmente está en todos los rincones del país y que junto a la gendarmería y la prefectura está siendo reconocida jerarquizada respaldada por este gobierno nacional y por las comunidades de toda la Argentina durante muchos años de deterioro de sus condiciones materiales de su equipamiento pero sobre todo de su reconocimiento y creo que el caso de lo que pasó en las inundaciones es otro ejemplo clarísimo de asistencia y presencia del Estado al igual que lo que se da al ejemplo de la red federal de fibra óptica de 500 kilómetros iluminados en la provincia de Tucumán el proceso de gestión documental electrónica que está avanzando en la provincia de las 171 herramientas digitales para 56 municipios etcétera 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 todo esto que hemos mencionado todo esto que hemos hablado son hechos concretos y absolutamente reales si hay alguna información de esta que sea falsa lo aclararemos con todo gusto pero hay muchísima la enorme mayoría de hechos concretos que nos encantaría que puedan reconocer que son hechos reales porque lo son y porque lo son y los gobernadores de este país son el testigo más preciso de que esto es así nuestro compromiso federalismo nuestro compromiso con la obra pública nuestro compromiso con la calidad institucional y la democracia de verdad se dan ese ejemplo que se podría mostrar en cada una de esas obras pero les pido por favor que me digan si es falso y que traigan alguno de los gobernadores de esos 10 gobernadores que tenían las cuentas públicas ordenadas y podían pagar sueldos y aguinaldo Santa Cruz por ejemplo si podía pagar sueldos y aguinaldo cuando asumimos nosotros si su provincia no estaba quebrada cuando asumimos nosotros si los dejamos solos por algún momento en estos 3 años y medio no lo van a poder desmentir porque es absolutamente real y porque hay otro factor que es clave en este cambio en este país hoy las estadísticas son reales hoy el presupuesto es real es transparente y además venimos acá informamos estas 20 veces que he venido a diputados y senadores donde a veces nos hemos puesto de acuerdo a veces no pero si quieren podemos hacer la versión taquigráfica de las 20 veces cuántas veces me reclamaron muchas de estas obras cuántas veces nos plantearon que querían avanzar en estos temas y les decíamos va a ocurrir les decían quiero ver si va a ocurrir quiero ver si terminan esta obra porque no la van a terminar las terminamos entonces si vamos a construir una patria grande si vamos a construir una república más fuerte tengan el reconocimiento de decir en aquellas cosas que se han logrado avanzar porque así podremos tener un debate más real un debate más genuino y no es solo en este tema yo ahora antes de entrar de lleno en la cuestión económica quiero hacer simplemente una síntesis muy corta y después les puedo mandar la versión taquigráfica a lo que hablamos en el Senado donde desarrollamos mucho más extenso esto nosotros creemos que la Argentina necesita transformaciones integrales creemos que en los seis ejes de trabajo que venimos trabajando se interrelacionan no hay posibilidad de avanzar en uno si no avanzamos en los otros también al mismo tiempo no hay posibilidad de avanzar en la situación que afecta a cada uno de los argentinos que pueda estar sufriendo las restricciones económicas o que todavía está esperando obras que tendrían que estar listas hace 30 50 70 años o que pueden resolver una pobreza que arrastramos ya hace muchos años no hay posibilidad de mejor futuro para los argentinos si no trabajamos en mejorar la cultura democrática la calidad institucional en los tres niveles del Estado en los tres niveles en los tres poderes de la República no hay posibilidad de poder avanzar sin libertad de prensa sin libertad de expresión sin la posibilidad de un federalismo sano sin cuentas públicas transparentes sin un Estado moderno que abre las puertas no hay posibilidad sin una justicia independiente no hay posibilidad sin un Congreso que funcione que funcione como viene funcionando en estos 41 meses gracias al trabajo de todos gracias al trabajo de todos no estamos diciendo que estos son logros de un gobierno todos estos son logros de los argentinos que no van a permitir retrocesos en materia de calidad institucional no lo van a permitir y van a exigir cada vez más que en las provincias y en los municipios estos estándares se respeten porque son estándares que son demandas de los ciudadanos y donde todavía tenemos mucho que mejorar muchísimo y podemos hablar en las preguntas de todos los casos que les inquieten pero lo vamos a hablar en donde estábamos en donde estamos hoy y donde queremos estar el día de mañana porque la discusión honesta en la Argentina incluye los tres puntos donde estábamos el día de diciembre del 2015 donde estamos hoy y donde vamos a estar en el futuro qué pensamos para estar mejor en el futuro nosotros estamos muy tranquilos que en cada uno de estos temas estamos mejor que en el 2015 ustedes creen que no es válida la discusión pero discutamos sobre realidad y discutamos cuál es la realidad si todo el tiempo seguimos atacando al INDEC seguimos atacando las estadísticas públicas seguimos atacando las pruebas a aprender diciendo anticipándome a sus comentarios ya los escuché en el diputado ese país no es la realidad basta de mentir y yo les digo no señores discutamos sobre hechos reales y estos hechos reales son todos hechos reales y si no los discutimos punto por punto no tendremos problema en reconocer errores si hay errores pero primero discutamos los instrumentos de navegación que estaban destruidos y no estaban destruidos por desidia estaban destruidos por decisión creemos que es imposible mejorar la realidad concreta de los bolsillos de los argentinos sin una actitud más positiva de nuestro vínculo con el mundo una Argentina cerrada es una Argentina empobrecida y eso no quita que sea un desafío después de muchas décadas de estar cerrados cómo abrir y cómo hacer esa transformación para no dejar nadie atrás por supuesto que es un desafío central pero hoy la Argentina tiene abiertas las puertas de todo el mundo claro que no tenemos las puertas abiertas de un régimen dictatorial como el de Venezuela pero si lo tenemos de todo el mundo y no es un tema ideológico no es un tema ideológico el gobierno anterior firmó alianzas estratégicas con Rusia y con China honramos esas alianzas estratégicas no nos digan que es ideológico cuando tenemos diálogo y hermandad con países que comparten políticas políticas muy distintas como puede ser la hermana república de Bolivia de Uruguay de Chile de Colombia de México elijan el pensamiento ideológico de esos gobiernos ahora todos esos gobiernos tenían cuentas pendientes con la Argentina porque le habíamos roto contratos le habíamos roto la palabra le habíamos vulnerado derechos y muchas otras economías del mundo ni siquiera nos tenían en cuenta porque ni siquiera nos acercábamos y podemos hablarlo en detalle realmente uno de los presidentes que más vínculo ha tenido en poco tiempo con todas las economías del mundo y uno dice bueno va a viajar qué importancia es absolutamente importante porque si no cómo generamos trabajo el mercado interno no alcanza lo demuestran 50, 70, 80 años de historia no alcanza tenemos que tener un mercado interno fuerte sí por supuesto pero para eso tenemos que generar otra lógica de producción tenemos que integrarnos al mundo seguimos siendo una de las economías más cerradas del planeta dígame una economía cerrada del planeta que haya logrado crecer díganselo los argentinos pero díganselo con claridad nosotros queremos cerrar la Argentina queremos que cerrando la Argentina como lo hicimos hasta el 2015 vamos a estar mejor nosotros diremos lo contrario los votantes discernirán pero discutamos sobre la claridad díganlo con todas las letras y estaremos muy contentos dar esa discusión no hay posibilidad alguna que en la Argentina se avance la mejora de la calidad de vida de los argentinos si no combatimos el narcotráfico y no mejoramos la seguridad ciudadana no hay posibilidad y quiero recordar porque muchas veces esto parece un tema ideológico hubo un ministro de Néstor Kirchner que al comienzo de su gestión dijo con mucha valentía que la Argentina se estaba yendo a ser un narcoestado lo dijo un ministro del gobierno de Néstor Kirchner años después la Argentina que recibimos nosotros había profundizado ese camino ¿por qué no se prendieron las alarmas? ¿por qué no se escucharon las alarmas de su propio gobierno? ¿por qué no se hicieron las cosas necesarias para impedir esta situación que mata y enferma a millones de argentinos? ¿por qué? conteste por qué y nosotros contestaremos lo que hicimos ustedes tendrán la discusión de si no hay que controlar las fronteras así es y ustedes tendrán sus propuestas dirán sus diagnósticos sobre la discusión del pasado discúlpeme la vemencia diputada acá hubo muchos oradores vementes que decían que eso reivindicaba la política y yo vengo a reivindicar la misma política entonces voy a hablar con todo el énfasis que quiero y escucharé con todo el énfasis que quieran ustedes pero digamos la verdad sobre el narcotráfico digamos la verdad de por qué creció digamos la verdad sobre qué hay que hacer para combatirlo digamos qué proponen ustedes la oposición y nos sentaremos juntos como lo hemos hecho con los gobiernos provinciales avanzando en muchos casos nos sentaremos juntos a tratar de resolverlo pero seamos claros en un punto no hay posibilidad no le mientamos a los argentinos nadie le mienta basta de mentir usemos todos ese hashtag por favor no hay posibilidad de mejorar el bolsillo de los argentinos si no mejoramos también la seguridad ciudadana si no jerarquizamos la fuerza de seguridad si no cuidamos y jerarquizamos las fuerzas armadas si no cuidamos nuestras fronteras si no transparentamos estadísticas confiables por qué se enojan si estamos de acuerdo entonces va a ser una política de Estado y si no lo competiremos no hay posibilidad no hay posibilidad de mejorar la calidad de vida de los argentinos si no impulsamos una transformación en nuestra política de desarrollo humano empezando por la cuestión educativa no hay posibilidad si no medimos y evaluamos digan un país un país que ha logrado mejorar su política de Latinoamérica su política educativa sin medir y evaluar por favor dígame usemos el ejemplo de Lula usemos el ejemplo de Lula si quieren que fue el que dijo esto es una prioridad absoluta para quién para los más vulnerables porque si no medimos y evaluamos los más vulnerables se quedan atrás y la política de Escuela Faro ha mejorado la situación en lectura gracias a las pruebas a aprender ahora por qué porque medimos podemos saber que mejoramos y esto no es un logro del gobierno es un logro general es un logro general de los docentes de los maestros de los alumnos de los directivos de los gobiernos provinciales del gobierno nacional cientos de miles de personas trabajando en esa dirección si falta por supuesto que falta pero el consenso de Purmamarca que firmaron prácticamente todas las provincias del país prácticamente todo el peronismo lo apoyó todos los gobiernos es una hoja de ruta de política de Estado agreguemos a eso la medición pero agreguemos también la discusión en concreto está claro que tenemos un debate pendiente una dificultad y después vamos a ir a eso de cómo podemos pagarle mejor a los maestros pero también es importante discutir cómo los capacitamos mejor cómo eliminamos esas capacitaciones ideológicas y las transformamos en capacitaciones en lengua y matemática qué es lo que necesitamos mejoramos en lengua vamos a mejorar en matemática pero no del gobierno los argentinos eliminando el clientelismo el clientelismo no hay mejora no hay mejora no alcanzan las políticas de transferencia que hemos aumentado que hemos llevado más argentinos que hemos dado más cobertura en todos los puntos no alcanzan si no están de la mano de eliminar el clientelismo de mejorar los barrios populares de lograr una política de urbanización de lograr una capacitación laboral acorde a los temas por ejemplo en la política de becas universitarias trabajando con las provincias logrando que esas becas vayan a las carreras prioritarias no a repartir becas sin ninguna lógica de mérito porque queremos premiar al argentino que se esfuerza más y el que más lo necesita entonces esas becas van a las personas que más lo necesitan con más recursos para las carreras prioritarias para que tenga trabajo el día de mañana no nos alcanza con una política de ingresos no alcanza con que el 75% del presupuesto nacional 75% del presupuesto nacional va a la cobertura social nunca en la historia de nuestro país nunca en su gobierno hubo ese porcentaje de cobertura social pero no alcanza entonces discutamos denunciemos juntos el clientelismo si estamos de acuerdo en denunciarlo vamos juntos de la mano a la localidad que quieran denunciémoslo pero seamos claros para nosotros el clientelismo denigra denigra a las personas vulnera derechos y queremos que todos los argentinos salgan de la pobreza hoy estamos en el lugar parecido a cuando llegamos muchas veces los escucho hablando como si hubieran dejado el país que creyeron dejar con una pobreza de Bajo Alemania no, no era era una pobreza igual a la de ahora pero con una diferencia que ni siquiera tenían la dignidad de medirla ni siquiera tenían la dignidad de medir los barrios populares de poder decir acá hay una deuda una deuda no de un gobierno de esta patria de la Argentina una deuda una deuda visible con nombre y apellido hoy de cientos de miles de argentinos que no tienen un hábitat digno ¿cuándo creció eso? ¿quieren discutir cuándo creció? ¿creció bajo el gobierno de Cambiemos? no no, no gobernamos hace 3 años lamento que las clases de historia a veces se pierden en el camino gobernamos hace 3 el peronismo gobernó casi 30 entonces vamos a una discusión de futuro es una invitación no es un reproche muchachos no vamos a pelearnos desde un lugar de no saber de qué realidad partimos de qué se hizo y de qué queremos hacer cada uno diga su propuesta no tenemos problema no vamos a mejorar la calidad de vida de los argentinos si no tenemos un ambicioso plan de infraestructura transparente que se replanifica con las provincias y que además no permite recuperar la matriz energética devastada en el gobierno anterior no hay posibilidad porque en cada obra pública cada obra pública que no se hizo por desidia por mala administración o por corrupción hay un derecho vulnerado hay un argentino que no le llegó el agua corriente que no le llegó la cloaca que no le llegó el asfalto me llamó la atención porque escuché murmullos con las calles asfaltadas donde pasan los colectivos en el conurbano me llama la atención porque eso también es dignidad ustedes saben muy bien que cuando llueve no podían ingresar los colectivos a esos barrios y hoy la gente puede acceder al igual que hemos transformado las tarifas de transporte a una tarifa social una tarifa integrada para que vaya el subsidio a quienes más lo necesitan no como antes que los subsidios no iban a quien más lo necesitaba y es duro sí es durísimo porque implica remar o como me decía diputado Borsani implica nadar nadar cruzando un río bravo que nos cansa todo que nos pone en un lugar de todo el tiempo decir si seguimos adelante o no y lo que más demostramos con esto es que salimos del pantano donde nos habían metido y salimos con obras concretas salimos con hechos concretos para algunos la solución será volver a la orilla anterior para nosotros la solución es ir a la orilla que viene y estamos seguros que esa es la opción de dignidad seguir construyendo un mejor futuro pero también diciendo la autocrítica de algo en el tema de la obra pública discutamos qué pasó con la obra pública en la Argentina parece un problema de la grieta como dice no es lo más fácil de clarificar en el mundo es lo más fácil de clarificar en el mundo la obra está o no está la obra costó tanto o no costó tanto está ahí demos la discusión el otro día los senadores me dijeron la autovía 3 no se terminó si Cristóbal López y Lázaro Báez la abandonaron dos veces y la volvimos a licitar eso es mentira no el basta de mentir vale para todos por último así como entonces decía que no hay posibilidad de mejorar la calidad de vida de los argentinos sin mejorar la cultura democrática sin vincularnos con el mundo sin combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad ciudadana sin impulsar un desarrollo humano liberador y potenciador de las posibilidades sin un ambicioso plan de infraestructura que nos permita tener energía algo muy fácil de medir también por supuesto tenemos que corregir los desequilibrios de la macroeconomía por supuesto y no nos vamos a correr ese debate no nos vamos a correr ese debate en absoluto pero vamos a recordar y lo vamos a hacer cada vez que haga falta perdón la extensión pero otras veces me criticaron porque hablé poco entonces me lo tomé a pecho en los últimos en los últimos 100 años en los últimos 100 años aparte para dejar claro muchachos acá no nos estamos peleando acá estamos planteando un diagnóstico de dónde venimos y para no hablar solamente de los últimos 12 hablamos un poco más en los últimos 100 años así podemos discutir los próximos 100 tampoco vamos a estar nosotros ni ustedes en los últimos 100 años 77 años la Argentina tuvo déficit fiscal 77 de 100 años todos los tipos de gobierno de la historia si sacamos los años de hiperinflación en los últimos 80 años el promedio de inflación en la Argentina es 62,6 obviamente usando en los años donde se apagó el INDEC cifras confiables pero 62,6% de inflación acumulada año tras año desde 1800 a la fecha forzando un poco la calidad de las estadísticas pero usándolo podemos usar otros ejemplos pero el dato es válido para todos solo 7 países vivieron con más inflación más tiempo que la Argentina con más inflación de 40% anual repito desde 1800 solo 7 países vivieron más tiempo que la Argentina con inflaciones mayores del 40% no, no es muy fácil es muy fácil somos uno de los peores del mundo en materia de inflación muy fácil no sé de qué se defiende muchachos yo no lo estoy atacando 100 años 80 años si nos equivocamos al decir que era fácil si de qué se equivocaron ustedes en los últimos en 24 de los últimos 70 años en 24 de los últimos 70 años hemos tenido aumento del tipo de cambios mayores al 50% en un año en promedio en los últimos 70 años la Argentina ha tenido una recesión cada 3 años y desde el 2011 el PBI está estancado desde 1960 la Argentina tuvo déficit comercial en uno de cada 4 años estamos entre los 10 países del mundo que más veces incumplieron sus deudas 8 defaults incluyendo el triste récord del default más grande de la historia de la humanidad en el 2001 aplaudido en esta misma casa lo que está claro que en ese siglo se han probado muchas recetas para estos problemas crónicos estructurales mientras otros países nuestros vecinos probaban otros caminos con mejores resultados hace 40 30 20 años atrás países de nuestra región nosotros mientras probamos con problemas con soluciones que solamente maquillan durante un tiempo pero no van a la problema estructural nosotros podemos decir hoy claramente y podemos repasar después cada uno de los ejemplos que hemos encarado juntos muchas veces porque estamos en minoría y el presupuesto que le da equilibrio fiscal a la Argentina después de muchos años equilibrio fiscal que reivindicaba Néstor Kirchner pero que Cristina Kirchner perdió equilibrio fiscal hoy está votado como ley y es un avance ese es un avance conjunto de los argentinos no hace falta gritarnos tenemos que sostener seguir sosteniendo entre todos ser claros el equilibrio fiscal es una meta compartida o no nosotros decimos que sí se provoca un tipo de cambio muy basados en tipo de cambio fijo no funcionó nosotros creemos que hace falta un tipo de cambio flotante como tienen todas las economías que han progresado estamos de acuerdo o no es fácil la pregunta y está bueno el diálogo es legítimo alguno puede creer eso nosotros no creemos en los cepos o los controles de cambios para tratar de impedir la fuga de capitales porque ese cepo lo que hace es destruir las exportaciones como ocurrió entre 2011 y 2015 no vamos a ir por el lado de los cepos no creemos en los defaults porque los defaults justamente lo que genera los defaults justamente lo que genera la destrucción de creibilidad que hemos ido acumulando como sociedad tenemos que honrar nuestras deudas y hemos salido del default donde estuvimos muchos años y estamos obviamente peleando para construir confianza no un gobierno una sociedad para lograr que esa esa variable que es necesaria el crédito externo de vuelta todas las provincias también han usado el crédito externo el gobierno anterior ha usado el crédito externo cuando pudo pagándole en efectivo al Club de París por ejemplo en vez de refinanciar las deudas como correspondería algún día se debería investigar eso pero en cualquier caso nosotros creemos también que la cuestión energética y de servicios públicos no se resuelve congelando tarifas la Argentina se destruyeron esos servicios públicos cuando se hizo creemos que tiene que haber un sistema donde se cuide a los sectores más vulnerables y donde se tenga que tener un realismo en los costos ¿para qué? para así tener energía así somos un país superhabitario y así también llevamos al otro equilibrio que es el de la balanza de cuenta corriente en esos famosos superávit gemelos que planteaba Néstor Kirchner superávit gemelos ¿por qué se rompió? ¿por qué se rompió ese superávit? porque la destrucción de la matriz energética generó que tuviéramos que importar energía importación de energía que además generó bolsones de corrupción no creemos que ese sea el camino creemos que hay que decir la verdad y ser un país productor mayoritario de energía como tenemos que hacerlo no creemos no creemos tampoco no creemos tampoco que para combatir la inflación sea una solución romper las estadísticas del INDEC no lo creemos ni lo vamos a hacer vamos a corregir esos desajustes estructurales porque si no porque si no ni siquiera sabíamos cuál era la verdadera inflación combinás el CEPO combinás las tarifas combinás el tipo de cambio distorsionado combinás el INDEC roto y tenés una inflación reprimida mentirosa con lo cual nosotros creemos que por más que la inflación nominal sigue siendo muy alta sigue siendo igual de alta en proporción a lo que teníamos cuando llegamos eso es así y por supuesto haremos para clarificar uso de todas las herramientas que podamos trabajar dentro de ese marco para ayudar a la población en todas las cosas que podamos para ayudar en materia de impacto de los precios en materia de consumo en materia de ahorro entendiendo la difícil situación pero lo que no vamos a hacer es recorrer un camino de fracaso porque ese camino ya lo hemos recorrido como sociedad y si creen en una economía cerrada con un control centralizado y autoritario por parte de un ministro de economía determinado con un país que mienten sus estadísticas si creen que ese es el futuro para que la gente esté mejor aislado de esos 6 ejes nosotros creemos que no es verdad creemos que eso lo que va a generar es más problemas para los argentinos y estamos convencidos que si persistimos en este camino de decir la verdad de poner los problemas sobre la mesa de reparar problemas que llevamos décadas sin resolver vamos a estar mejor en el futuro y vamos a trabajar por eso y vamos a seguir invitando a todos a discutir maduramente en base a la realidad de donde estábamos donde queremos estar para tratar de lograr acuerdos como hemos logrado muchísimos temas no es verdad que en estos 3 años y medio la Greta impidió construir acuerdos este país está en minoría parlamentaria gobernado por minoría parlamentaria hace 3 años y medio y no es lo mismo la actitud de todos los diputados y senadores hay diputados y senadores que han privilegiado el bienestar de la gente dialogando y construyendo acuerdos mejorando las leyes mejorando las soluciones planteando temas y otros que no muchísimas gracias gracias señor ministro